¡Suscríbete al canal! ¡Te esperamos! Un spin-off de Casos de Libre Hola, ¿qué tal? Daros la bienvenida a un programa de Carros 10 en el que, bueno, si estabais esperando que fuéramos a hablar de uno de esos maravillosos vehículos de diseño alemán, o esos tan prácticos norteamericanos, o esas cosas tan duras y resistentes que hacían los soviéticos, no, este no es ese programa, ¿vale? Este es otro programa totalmente distinto, ¿no, Félix? Pues sí, pues sí, hemos decidido dar gusto al amado líder y vamos a hablar de carros aerotransportados, y no, no van a ser ni el Seridan, que ya lo hablamos, ni el anterior que era también soviético, me acuerdo que era el Su, ¿no? Ni el 85, ni el 35, ni el... No, el Su 57, ¿verdad? Sí, 57, eso es. Todos aquellos, bueno, no, no, no. Entonces, vamos a hablar de dos carros que quisieron ser carros, pero no llegaron a serlo. Bueno, en fin, efectivamente, pues es una cosa que le hacía ilusión a Dani, y como decía, como decía este, el Jaime Lannister en el Juego de Tronos, las cosas que hacemos por amor, ¿eh? En fin, o sea, esto lo hacemos porque te queremos líder, que si no, de verdad, esto es horrible. Bueno, vamos a tratar precisamente de los dos carros que quisieron dar respuesta a la necesidad, y vamos a entrecomillar necesidad, que tienen los ejércitos aliados durante la Segunda Guerra Mundial de tener algún vehículo blindado con cierta capacidad de anticarro que proporcione alguna cobertura y que sirva de apaño para esas unidades aerotransportadas que había que bajar masivamente para la nueva forma de guerra tridimensional que estaban diseñando y tal. Bien, luego al final, si quieres, podemos hacer una pequeña evaluación del asunto. Pero bueno, vamos a hablar del tema que se quedó un poco así como una especie de idea planteada que podría parecer a primera vista bastante lógica, pero que claro, con la tecnología y con la capacidad de la época, en unos tiempos en los que las cosas estaban cambiando tan deprisa y que había una guerra funcionando, oiga, que no nos podemos parar en muchas florituras, pues quizá era un poco pedir demasiado. Entonces, bueno, pues vamos a hablar de la respuesta británica, que a mí me parece que es un apaño de mala manera para intentar justificar una cosa que no tiene justificación, que es el tetrarch, o A-17, siguiendo la nomenclatura. Bueno, el Mark VII tetrarcha en castellano, o tetrarch, o tetrarch, no sé cómo decirlo. El tetrarcha. Y luego el langosta, que es el M22 locust. No puedo comerla, ahora que estamos casi ya no había eso. M22 locust. Sí, pero bueno, la langosta yo creo que va en el otro sentido. En el sentido de la langosta bíblica, ¿sabes? De las plagas de langosta. Yo creo que va en ese sentido porque, bueno, ya veremos por qué. Pero digamos que esto era otra idea. El locust estaba quizá más pensado para esto, y entonces pues tiene un poco más de sentido. Aunque claro, yo creo que ya según llevaban dos o tres días en ello, se dieron cuenta de que esto no iba a funcionar. Bueno, ya vamos entrando en harina. Bueno, bueno, estoy viendo que, bueno, sobre todo en este caso el locust, ¿no? La langosta, aparte de participar en alguna de las operaciones, ¿no? Ante la Sonda Mundial ya a finales, bueno, llegó al ejército egipcio, a la guerra de Arabia Israelí, bueno, no sé, tuvo algo más de recorrido, digamos, ¿no? Sí, hizo el ridículo en muchos más lugares que el otro, sí. Exactamente. Fue absolutamente inútil en muchos más campos de batalla que no el tetrarca. Bueno, la verdad es que el tetrarca, hay que decirlo, ¿no? Aparte del ejército británico y demás, lo exportaron, vamos a llamarlo así. ¿Se lo quitaron de encima? Sí. Se lo dio una unión subídica, que no sé lo que haría con ello. Diría, ¿esto qué coño es? No, a ver, tenía sentido, tenía sentido. Ahora lo comentamos, si quieres, porque en la Unión Soviética, pues, hombre, sí que lo podían apreciar. Porque tenía algo de sentido, según la doctrina soviética. Pero, pero bueno. Sí, 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 pero es que fue como cuando de, oye, dame algo, dame algo, dame algo, que no tengo nada, dame algo. Y te mandan el M3 Lee, te mandan el Valentine, el Matilda, el Churchill y te mandan el tetrarca. No, pero bueno, esto es como esa caja de polvorones, que ahora que llegan las navidades, pues esa caja de polvorones que te llega con la cesta de navidad del trabajo y dices, joder, ¿esto quién se lo va a comer? Y se lo regalas a alguien y como te dejuides va a ir dando vueltas hasta que vuelva a ti otra vez, sin abrir ni nada. Que te van a llegar, mira, llévate en una caja de polvorones y al final vuelve otra vez a tu casa. O sea, esto, el, 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 el tetrarca era un poco así, de, a ver, en aquella época cuando empieza la historia de, oh, vamos a hacer una, vamos a hacer una fuerza blindada, acorazada, oh, ¿qué pasa? No, nada, estamos en los años 30 ya, ah, jolín, vaya, un poco tarde la pillamos. Pues había todavía mucha gente que estaba, estaban discutiendo, había gente que discutía si hacía falta carros de combate pesados porque lo que era necesario era algo que acompañaran las rupturas a la infantería para acabar con la guerra de trincheras. Hay otros que pensaban que no, que había que hacer carros de blindaje pequeño pero muy veloces para que pudieran ir a toda pastilla y sustituir en exploración a la caballería y esto. Y otros pensaban que tenía que haber carros que tuvieran un 50-50 de todo, ¿vale? O sea, que pudieran combinar todas las características posibles y tal. Y había otros que pensaban que no, que lo importante era que pudieran actuar como artillería de apoyo, autopropulsada y demás. Y había gente discutiendo, discutiendo, discutiendo. Había otros que decían que no hacían falta tanques, ¿para qué? O sea, eran unos periodos, eran unos periodos realmente fascinantes, ¿no? ¿Tú te imaginas estar ahí en un bar hablando con oficiales del Estado Mayor y diciendo, bueno, pues tú qué opinas de los tanques? Y de repente, bueno, ¿sabes? Con si entras en una peña futbolística y empiezas a decir, español o Barça, Betis o Sevilla, Atleti o Real Sociedad, ¿no? Y claro, la gente ahí, pues esto debió de ser igual, ¿no? Esos principios de los años 30, cuando se veía que la cosa iba a ir a pintar bastos, de aquí a un momentico, pues debía de ser súper gracioso. En aquella época, pues bueno, tengamos en cuenta que quien monopolizaba la mayor parte de la producción de este tipo de cositas así para hacer daño, eran nuestros amigos de la Vickers-Anstron. Sí, 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 sí. Bueno, también en este caso, sí, el T-Track. Pues la Vickers-Anstron había estado fabricando carros de combate cuando nadie había creído que fueran a hacer falta los carros de combate y había acabado, pues eso, colaborando con la Carden Lloyd, había acabado haciendo, pues, los primeros carros de crucero y también empezó a fabricar lo que posiblemente había sido, pues, alguno de los modelos más exitosos de entreguerra, el Vickers de 6 toneladas, por ejemplo, y el que se cogieron los ingleses incomprensiblemente, que es un vehículo al que todavía no le hemos hecho un programa, porque a mí me da un poco de dentera, que es el Mark 6. El Mark 6. El Vickers Mark 6, desde mi punto de vista, yo he visto uno. Creí que era una señora con un carrito de la compra. O sea, tú te acercas, es pequeñito, lo ves así, ves así como que está como un poco encorvado, como si tuviera algo por delante, raro, esa torre no es una torre, es un insulto. Y claro, yo, de verdad, que al principio, pues, iba andando así un poco distraído, me choqué y dije, perdone señora, y no, no, era un Mark 6. Entonces, el Mark 6 tuvo un éxito que yo creo que estaba totalmente desproporcionado. El Mark 6 era un carro que estaba bien, pues, no sé, cuando lo más peligroso que te podías encontrar era, pues, una sublevación de gente con lanzas, o que tirara ladrillos. Eso no es, depende que subelevados con lanzas, ¿eh? Que fíjate lo que les pasó a los italianos en la vicinia. Sí, bueno, pero es que el CV33 yo creo que es aún peor que el Mark 6, ¿eh? Este, por lo menos, tiene torre. Bien. O sea, el Mark 6 tiene el armamento equivalente al CV33, pero puede girarlo, por lo menos. O sea, el CV33 ni eso, CV33 ni eso. A cambio de ser más bajito y, por lo tanto, más difícil de alcanzar, lo que es, tiene esa torre que ya digo que es un poco fea, mala, pero es una torre. Y es mejor una torre que ninguna torre. Entonces, bueno, digamos que aquí hay mi amigo el Mark 6, pues, un poco como que todo el mundo dijo que era un gran trasto, que con esto se iba a ganar la siguiente guerra. A ver, el Mark 6, pues, quieras que no, se pone como a fabricar así en masa y acaba en casi todos los países de la Commonwealth y lo tienen, pues, cuando los británicos dicen que no tenían carros de combate en el sureste asiático cuando atacan los japoneses, se refiere a que solo tenían esto, ¿vale? O sea, no es que no tuvieran, pero es que solo tenían esto. El Mark 6 se había diseñado ya tarde. Yo creo que estaba un poco mal porque lo único que hicieron fue agrandarle la torre a los vehículos que tenían anteriormente y, bueno, poder meterle una radio, que eso ya era un gran avance ahí donde lo ves. Pero, claro, esto, el diseño es de 1935 y no se empieza a producir hasta 1936. Yo creo que ya eran conscientes de que esto se les estaba yendo un poco de las manos en 1936. Claro, tú ya ves que los alemanes están haciendo sus primeros Panzer III y van a por el Panzer IV. También están en ello, en los dos. Van a acabar el primero el Panzer IV que el Panzer III, pero, bueno, queda igual. O sea, ves cómo está el tema y dices, esto no me acaba a mí de tal. Y, claro, pues había un señor que se llamaba Leslie Little que trabajaba en la Vickers y, por su cuenta, empieza a diseñar el carro que tendría que ser el sucesor del Mark 6. Entonces, esto no es que tenga un encargo. Los ingleses están encantados con el Mark 6. Van a empezar la guerra con el Mark 6. Y lo van a poner, va a haber Mark 6, vamos, hasta aburrirse. Hasta que se acabe en el desierto contra Rommel van a haber Mark 6. Y yo no sé dónde más acaban poniéndolos, pero, vamos, va a haber por todas partes. Incluso luego los quitarán a la torre y usarán el chasis para poner antiaéreos y chorradas de esas. Bueno, una cosa muy heavy. Pero, vamos, que digamos que él empieza por su cuenta a pensar en este vehículo que, bueno, con el tiempo le van a llamar el Tetrake, ¿vale? Sí. Sería el Mark 7. Hombre, la ventaja que tiene, hombre, evidentemente es un truño como un puño. Bueno. Pero, porque realmente, o sea, esto lo hacen y supuestamente para mejorar ese Mark 6. Pero... Vale. A ver, el reto era sencillo. Sí. O sea, vamos a mejorar. Dice, mira, tengo aquí esta bola de papel aluminio que me ha sobrado del bocadillo, que lo voy a tirar a la papelera. Vamos a mejorarlo. Sí. No, pero en el blindaje está claro que sí. Pero, por ejemplo, en el armamento principal, que es un 2 libras, es un cañón que estaba, según los británicos, es de la época, ¿eh? Ya estás corriendo mucho, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, en un principio lo que iba a llevar era una ametralladora de estas, ¿ves, ah, de las de 15 milímetros? Que eran 13 y medio, en algunos sitios te ponen 13 y medio, otros te ponen 13 y medio. Sí, bueno, pero eso pasó, en principio es lo que querían hacer, pero pasa que vieron que... Claro. El diseño realmente empieza en 1937, ¿vale? Sí. Y como era un proyecto así, secreto, se lo presentan así cuando ya lo tienen mediadamente avanzado, pero con la ametralladora puesta en 1938, madre mía, o sea, fíjate cómo está el patio, 1938, nos quedan dos patadas para entrar ahí en un telediario y medio, estamos en guerra. Ojo, que en el 38 ya se han empezado a ver las orejas al lobo y ya se habían comido los sudetes, ¿eh? Y Checoslovaquia. Sí, y había aquí una guerra incivil que podemos recordar. Sí, sí. Bueno, que vamos, todo el mundo ahora recuerda con mucho cariño, no lo entiendo, pero bueno, es una cosa que deberíamos de hacernos ver. Pero bueno, aquí el caso es que estos se lo presentan al departamento de guerra y el departamento de guerra dice, hombre, un sucesor al mar 6. Dice, sí, hombre, sí, es que el mar 6, fíjate, tiene poca pegada, este trasto tiene, pues lo vamos a hacer que tenga más alcance, más velocidad, más potencia, va a tener más blindaje, va a tener también el arma principal, pues es más principal. El nombre clave que le ponen es Purda. Purda es eso de que la mujer tiene que estar encerrada en una habitación y no puede salir si no está cubierta de verlo. Es esto que tienen en algunos países, ¿no? De que los musulmanes, los hindúes y alguna creencia más tiene, de que hay que separar totalmente a la mujer, aislarla y mantenerla como en secreto, ¿vale? El diccionario Cambridge recoge ya la expresión Purda como coloquial inglés para decir algo que estás llevando a cabo ocultamente y en un lugar así como recluido, ¿no? Es un sinónimo de reclusión para conspirar, ¿vale? Entonces le llaman Purda, me digo por esto, porque dicen, ¿no? Es que lo hemos diseñado, pues nos da cuenta, sí, porque nos ha apetecido y tal, pues nada, pues le llamamos Purda, pues genial. ¿Lo habéis hecho en secreto? Pues le llamaremos así. Las primeras pruebas son en 1968 y en principio lo que se pretendía era conseguir un carro crucero ligero. Recordemos que el carro crucero es el equivalente a un señor a caballo montado, ¿vale? Es que cada vez que lo pienso me hace gracia. Sí, sí, el carro crucero opera independientemente, no va con la infantería. Tampoco es que sea explorador, o sea, no es un explorador, puede hacer exploración, pero básicamente es eso, es el señor a caballo de toda la vida con la lanza, pero ahora es un tanque. Entonces, bueno, pues este es el ligero, ¿vale? Si fuera caballería de tiempo napoleónico, pues sería, yo qué sé, un usar o un cazador o un lancero, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues este señor, que ahora van en un tanque, ya no es cierto, pues dicen, vamos a hacer la prueba, pero claro, resulta que para carro ligero ellos ya están contentos con el Mark VI. Sí. Que es un carro muy, muy ligero. Ya digo, que tiene más o menos, pues eso, el blindaje de un carrito de Mercadona y la misma capacidad de movimiento, la verdad, porque eso se mueve como un... Pero sí que es verdad que tiene radio y que es bastante rapidito y que pesa muy poco. Entonces, pues chico, ya tenemos el Mark VI, ¿para qué quieres un carro ligero? Dicen, no, es que este puede ser crucero. Bueno, pues ellos ya han hecho el A9, que es el primer cruiser, ¿no? Sí. Dicen, no necesitamos el otro. Así que... El primer cruiser... ¿Coven Anter? No. No, no, no. Creo que es de antes, ¿no? El de antes. Vale, vale. Sí, sí. El de Coven Anter es el A11. Vale, vale. El Coven Anter ya es el 3. El más 3. Pues, bueno, no sé si para cuando salga este programa ya habrá salido el de Coven Anterio Cruz Ader, ¿vale? Sí, sí. Que ese también es para... Ahí podréis escuchar, ahí podréis escuchar durante tres horas como hablamos de estos dos cacharros también. Tres horas rajando de los pobres animalicos, de verdad. Luego me daba vergüenza a mí y todo. Bueno, a ver, qué pena, ¿no? Qué pena. Está bien, está bien. A la gente también le gusta, ¿vale? Sí, sí, no te digo que no. Bueno, aquí nuestro querido amigo el Purda parece que no está para más. Y entonces, bueno, le dicen, a ver, vamos a darle una vueltecita al proyecto. O sea, ya vamos a sacar el A9, el Cruiser Mark I y vamos a seguir con el Mark VI, con el ligerito. Pero, a ver, dicen, vamos a pensar en un vehículo, eso, sustituyendo la ametralladora. O sea, la ametralladora de esta pesada de 15 milímetros se la vamos a cambiar por un cañón de dos libras. Sí. Y sí, el 40 milímetros que llevaba la infantería y que llevaba, por ejemplo, pues el Matilda II. Sí. Que los primeros modelos de Churchill, o sea... ¿Qué señor? Bueno, también lo llevaba el Comedanter, que por cierto, es el A13, no el A11, que he comentado antes. Los primeros Cruiser. Que sí, vamos, era lo normal. Prácticamente todos los carros de combate, prácticamente no, todos los carros de combate del periodo inicial de la guerra de los británicos. Hombre, tengamos en cuenta que en aquella época los contrapartes alemanes, el más abundante, el Panzer I, no tiene cañón. Bueno, a ver, sí que es verdad que tenían los Panzer 38, pero bueno, que tiene que decir que no... Sí, pero que también tenían un 37 milímetros. En esa época, en esa época, volveré a recordar que yo creo que la gente ya lo sabrá, el cañón más poderoso en un carro de combate era el T26 con un 45. Sí, sí, el T26 con el cañón de 45 milímetros, que es equivalente a este, al 2 libras más o menos en prestaciones. Sí, eso es. Viene a ser una cosa muy parecida a este, es un poco superior al 37 milímetros alemán, según el tipo de munición que utilices, pero más o menos están por ahí. Es decir, el Panzer III, que es el trasto que se supone que es el cazatanque, es definitivo, el de enfrentamiento tanque contra tanque, tenía un cañón de 37 milímetros. Exactamente, sí, señor. Y había pocos, es decir, estos le están poniendo, hasta los vehículos ligeros le están poniendo cañón de 2 libras. ¡Ojo, ojo, eh! Sí, sí, sí. Bueno, el caso es que esta gente dice, después de unas pruebas que duran hasta mayo, de mayo o junio, perdón, de 1968, dicen, vamos a meterlo dentro del grupo de carros de crucero, le vamos a llamar A17. Y todavía no tenemos muy claro para qué nos sirve. Le cambias el esto, le pones un cañón, le pones un depósito extra de combustible, porque un carro de crucero se supone que tiene que también tener un cierto alcance, porque si no, ¿cómo opera independientemente si tienes que tener la gasolinera al lado? Entonces, claro, pues cogen y dicen, venga, vamos a por ello. Lo llamaremos, pues, A17, será el Mark VII, y vamos a ver si le metemos un par de detallitos así. Empiezan con el tema de, por ejemplo, el motor, ¿no? El tema del blindaje. Dicen, a ver, ¿en qué queremos que se nos quede? Queremos que se nos quede una cosa ligera. ¿Cómo de ligera? Pues lo más ligera posible. Porque este no lo sabemos muy bien todavía para qué lo vamos a utilizar. Pero es posible que, bueno, que igual le digan, es que tal y como está evolucionando la guerra, podría ser que el Mark VI no sea tan bueno como estamos esperando. Podría ser que se ha superado fácilmente. Podría ser que necesitemos muchos más caros de crucero de lo que pensábamos. Van cambiando de idea de una vez a otra. En julio del 38 habían pedido más o menos 70. Sí. Vuelven a subirle a 120 en noviembre. Es una hostia. Cuando ya hacen el requerimiento de, por favor, queremos cañón y no queremos ametralladora. Y ponle un depósito de combustible extra. Sí. Pero. Luego vuelven a bajarlo otra vez. Y al final lo vuelven a subir. Y al final dicen, vamos a hacer, venga, hacedme como 220. Y dicen, bueno, pues vale. Pues yo creo que no tenía muy claro para qué querían el carro. Querían muchos carros y no sabían muy bien para qué. Entonces, bueno, ellos realmente cuando se ponen a hacerlos, pues los hacen a paso tortuga. Porque sabéis que el Sandro tiene muchas cosas que hacer. Sí, bueno, lo derivaron a la Metro Camel. Este fabricante fabricaba vagones de ferrocarril locomotoras y vagones de pasajeros. Sí. Estaban, eran de Birmingham. O sea, fíjate tú. Sí, porque claro, esta gente pues como normalmente subcontrataba mucho porque es lo que tienen. Claro, que al final lo que has dicho tú, la Armstrong Bickers tenía, o la Bickers Armstrong tenía mogollón de trabajo y al final todos ahí tuvieron que coger y tuvieron que, vamos, arrimar el hombro. Sí, la verdad es que, bueno, el tema también, a ver, la ventaja que tenía la Metropolitan Camel Carriage and Wagon, es como se llamaba la empresa esta, era que por lo visto ya había hecho los encargos de las planchas de blindaje que harían falta para poder colocarlos. Es decir, todo esto yo creo que en realidad es un pelotazo que pega la Bickers. O sea, aquí debieron de circular maletines por debajo de la mesa. Pero ya te digo, o sea, como para designar dónde va a ser una Olimpiada, ¿sabes? O sea, esto debe de ser tremendo. Y claro, pues ya se habían repartido el pastel. De hecho, pues eso, ya te digo que lo tenían todo súper visto. Bueno, sería posible entonces echarle un vistazo a lo mejor a esa primera jornada que se va a producir. Lo que hacen, la verdad es que es un poco un carro que yo creo que no es, la idea no es mala, pero para los años 30. Y que quizás es demasiado complicado. O sea, hacen algunas cosas que me parece que son demasiado complejas. Tú cuando ves un Tetrarch, todavía no le van a llamar Tetrarch, no le van a llamar Tetrarch hasta el 41. Bueno, pues el caso es que te llama la atención que tiene cuatro ruedas iguales por cada lado. Parecen como tapas de basura de comunidad. El cubo de basura grande de comunidad, la tapadera que tiene, pues tiene cuatro por cada lado. No le ves los rodillos, prácticamente, ni le ves tampoco la rueda tensora, ni la rueda motriz. No tienen esas ruedecitas pequeñitas, que suelen estar al principio y al final. Es totalmente igual. O sea, visto de lado, las cuatro ruedas son iguales y la oruga no tiene ni subida ni bajada. Es decir, totalmente sigue el perfil de las ruedas. Esto se utilizó porque tenían ellos un sistema de dirección que era bastante curioso para hacer giros cortos. Había un sistema que lo que hacía era que inclinaba un poquito la rueda, cambiaba la forma de la oruga. De esta manera, el vehículo se iba para ese lado. Si tenías que hacer un giro completo, tenías que hacer una curva más pronunciada, ya usabas el mecanismo normal de frenar un lado y acelerar con el otro. Bueno, esto, en teoría, serviría para que no tuvieras que sobrecargar la transmisión y que también hacía que ahorraras energía. Porque no tenías que ir frenando y acelerando. Sencillamente deformaba un poquito la posición de la rueda y se iba para ese lado. O sea, no es un mal y meto, pero esto a mí me parece que para esa época era un poco más complicado que haber hecho un carro con un sistema más simple, ¿no? Sí. Bueno, tenían un sistema de suspensión que también era nuevo. Tenía una especie de sistema... O sea, era un sistema de muelles. Pero dentro de los muelles había colocado un sistema neumático que tenía como una especie de espacios para dejar el aire dentro del cilindro. Sí. Y que luego eso iba a parar a una especie de burbujas de aceite para que amortiguara y permitiera que la fuerza se repartiera mejor por el muelle sin hacer demasiada tensión. Además, era independiente. Cada rueda tenía su propia suspensión. Así que, en teoría, eso sobre el terreno difícil pues iba a funcionar bastante bien. En teoría. En teoría, claro. Si quieres, vamos comentando las características técnicas. ¿Las tienes por ahí? Pues mira, las características técnicas es que pesaba 7.600 kilos. Eso es nada, ¿eh? ¿Para un tanque? Sí, para un carro de combate es nada. Exactamente. Se construyó un número alrededor entre 100 y 177, más o menos. Sí, he encontrado las dos cifras. Sí, yo también. Es que a mí me... Yo por eso he dicho que es alrededor de... De todas formas, tengo la lista de numeraciones. Y las numeraciones de los bastidores van del T9266 al T9365. O sea, me salen 100. Sí. Si hicieron 177, debieron de ser en otra serie distinta. Porque no constan, ¿vale? O dentro de las variantes que hay, porque esta afición que tienen los británicos a hacer el Club Support, que son los de cañón de ingenieros, ¿vale? Que hay una variante tetrarca 1 CS y un tetrarca DD. Y ya explicaremos por qué es un DD. Ya, pero eso... Yo creo que usaron los que ya estaban hechos. No me consta que hicieron... Bueno, ya lo vamos viendo cuando hablemos de las variantes. Entonces, lo grande es que acabaría antes de esto, o sea... Porque hubo un número pequeño que fueron a parar a escuadrones, a tres escuadrones... Bueno, que mandaron... Que vamos, que mandaron a... Como parte del préstamo de arriendo para uso de operaciones anfibios. Bueno, esto ya no hagamos spoiler, que eso va a parar. Sí, por eso lo digo. Bueno, el blindaje máximo era 14 milímetros. 14 milímetros. En fin. El cañón principal, que es el que hemos dicho, de dos libras, con una ametralladora como armamento secundario pesa 7,62. 7,92. Bueno, perdón. Largo 13,6. Ancho 7,7. Altura 6,11. Y tiene tres de tripulación. Comandante de tiro y conductor. Bueno, este tipo de carros es lo normal. ¿Vale? Curioso porque, claro, están todos ahí apretados. En la torre están el comandante y el artillero. Y a sus pies, justo en medio entre los dos, está el conductor. Debajo. Exactamente. Bueno. Motor de gasolina Prados Mat H12. Y, bueno, pues lo que hemos comentado, la suspensión, el motor de helicolidad y demás. Es curioso, velocidad máxima en carretera, 64 kilómetros por hora, fuera de la carretera, es decir, el campo otra vez, 45. Ya ves. Bueno, sí, una buena velocidad, pero bueno. Bueno, pues si usabas el sistema este de deformar la oruga para girar, el radio de giro era en 27 metros y medio. Así que, claro, normalmente, por eso, si usabas el freno y tal, pues el freno y acelerador de cada uno de los lados, pues girabas en medio. Yo solo los usaba para giros un poquito más suaves, para una curva, para cosas así. Y, bueno, el motor era un maravilloso Henry Meadows Limited tipo 30 de 12 cilindros con 165 caballos, lo cual le da una relación potencia-peso muy chula. Sí. Porque pasa de los 21. 21,7 caballos por tonelada. Y eso, pues está bastante bien. Sí, sí. Y, bueno, pues las medidas tampoco es que sea un... ¿No? O sea... 13,6 metros de largo y 7,6 metros de ancho. Esos son pies, son pies. 13 metros de largo no sale un tancazo, o sea, ¿no? O sea, 13,6 pies, joder. Eso es eso. 13 pies y 6 pulgadas de largo. Son 4 metros 10... Sí, sí, sí. Estamos hablando de pies, sí, pero sí. De longitud. Esa manía de poner pulgadas y pies sea mí. Qué mala gente, ¿verdad? Sí, sí. Pues eso, lo de... Bueno, di las medidas, que eso, que está chulo el tema, porque ahora verás... Lo voy a decir en pies. Mira, si quieres te lo digo yo, metros. Pues vale, dilo tú en metros. Hombre, metros viene a ser más o menos, pues eso, 4 metros 10, 4 metros 12 de longitud, 2 metros 30 de ancho y de alto 2 metros 12. Exactamente. Con lo cual, ¿tienes alguna foto de gente al lado del tetral que son casi tan altos como el tetral? Sí, señor. A mí me hace gracia porque hay una foto que está pasando en la revista al mariscal este Alan Brook, ¿no? Sí. Está pasando por al lado y ves a los soldados que se lo están enseñando y dices, pues, joder, si pasa la mano por encima del cañón. Sí. O sea, y están de pie delante, que dices, madre. Sí, 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 la foto está muy chula, sí. Pues, claro, parece un tanquecito de juguete. Es un carro ligero, pero tiene la misma pegada que tiene en ese momento el más pesado de los carros que tienen. O sea, que yo creo que era un engendro bastante curioso con el que querían llenar cualquier hueco que pudiera salir, ¿verdad? Ellos tenían los carros de crucero, que eran un poco más grandes y que eran rápidos y tal, y tenían ese cañón. Pero este era más pequeñito, era más rápido y tenía también la misma artillería. O sea, que yo creo que un poco como diciendo, vamos a ver, todavía no sabemos muy bien para qué va a servir, pero vamos a ello. Y claro, como hemos quedado, que los de la Vickers Astro, lo que están es de pelotazo en pelotazo, pues eso, le pasan la producción de la planta principal a esta de la Metropolitan Camel. Y luego, cuando se supone que van a empezar a producirlos, resulta que en realidad no tienen todavía las planchas. Las han solicitado, van a llegarles, el pedido está hecho, pero en ese momento, claro, Gran Bretaña se está rearmando y está fabricando desde destructores hasta aviones de guerra. Entonces, digamos que los pedidos de material tardan. Los ingleses van a la guerra con lo que tienen, prácticamente porque hay tantas peticiones y hay tantas movidas que no les da tiempo a abastecerlo todo. Y entonces, pues estos modelos nuevos de tanques no tienen prioridad dentro de lo que es la movida. Prefieren, por ejemplo, por fabricar más aviones, que se han dado cuenta de repente que, oh, vaya susto, pues no tenemos suficientes aviones. ¡Joder! ¡Chico! Sí. ¿Qué quieres entendería? Es que, claro, es que estas cosas pasan. Bueno, no te digo la que han liado con los barcos de guerra, porque vamos, pero bueno. Bueno, digamos que entonces viene ese gran momento de los blindados británicos, que es la Batalla de Francia. Y claro, ¿qué hemos hecho nosotros para amedecer esto, no? Exactamente, llegan allí y se los comen vivos. Es decir, no regresa ni un tanque de Francia. Claro, que han descubierto muchas cosas, ¿no? La primera, el cañón de dos libras no está mal, ¿eh? Sigue funcionando. Cuando te da tiempo a dispararlo, ¿vale? La segunda cosa que descubren es que lo que más les hace falta son carros más pesados. Es decir, los Matilda 1 han hecho el Reedy, los Matilda 2, guay. Y los Cruiser, pues va a haber que hacer algo con ellos, porque no son demasiado ligeros. Así que cambian lo que es el, digamos, la prioridad de producción de vehículos de crucero y ligeros. Creen que les van a hacer falta más carros de combate más pesados y de los de apoyo a infantería. Así que estos, pues no, no hay, no, sí que nos interesan, pero no os deis tanta prisa, ¿vale? Además es que estos no los hemos probado, ¿vale? Quieren hacer los nuevos cruceros que están fabricando, que son el Covenanter y el Crusader. Sí. Que suponen que como tienen más blindaje y están mejor que el Cruiser 1 y tal. Bueno, es más blindaje relativamente, sí. A ver si lo compara, el Cruiser 1 tenía más o menos el blindaje equivalente a una lata de arenques ya abierta. Este, pues hombre, el Covenanter y el Crusader van a salir mejor, ya verás. Bueno, pero ya te digo que no era muy difícil. En ese momento además ellos tienen un poquito la energía de la desesperación. Se temen que les vayan a desembarcar encima. Tienen problemas en el norte de África. Yo qué sé, hay muchas cosas. Y entonces pues esos carritos así que todavía no tienen muy claro para qué los podrían utilizar, no les corre mucha prisa. Les corre prisa todo lo demás. Vamos a ver. De hecho, hay gente que en esa época se está empezando a plantear cuál es el verdadero papel de los carros de combate ligeros. Porque en Francia se han comido un mojón. O sea, los carros de combate ligeros en Francia se han quedado atascados en todos los obstáculos, se han perdido en medio de las barahundas, hasta los proyectiles de ametralladoras pesadas muchas veces los atravesaban. Han tenido muchas averías mecánicas, ha habido que abandonar montones de ellos y no han podido decidir ni un solo combate. Los carros de combate ligeros de los alemanes operando en las unidades que operan los alemanes han ido muchísimo mejor que los equivalentes británicos. Así que están pensando en que igual se han acabado los carros de combate ligeros. Ya no hace falta hacer más. Bueno, es que yo creo que en Francia se la pegaron, es verdad que se la pegaron, pero se la pegaron no solo los carros ligeros, así todos los carros. Pero luego, claro, en el momento que tienen que abandonar Francia y dejar todo el poco material que le puede quedar y tienen que marchar al norte de África, a este Teatro de Operaciones, allí todo lo que no valía en Francia, pues parece ser que tienen una segunda oportunidad y algunas, no todos, algunos consiguen hacer un buen papel y por lo menos hace que se mantenga los británicos con vida hasta que llegue el primo de Zumosol, es decir, los norteamericanos y por lo menos sus hermanos. Sí, sí. Y lo estamos hablando en general, es decir, no solo el de Trarka o no solo el convenante del Cruiser, sino todos estos vehículos de ruedas que hemos hablado en su momento, el Morris, el Humbert y todos los que en su momento lo haremos, ¿no? Nosotros cantamos unos cuantos. ¿Por qué? Pues porque al final tú vas con lo que tienes, es que no tienes más. Pero de todas formas yo creo que se habían dado cuenta que, por ejemplo, para los cometidos de reconocimiento, que era lo que tenían pensado, que estos carros podrían ir bien, por ejemplo, para una de las cosas que creo que habían pensado, igual los coches eran mejor que esto, los coches blindados. Sí, sí, sí. Claro, eso en principio lo piensan. ¿Por qué? Pues porque la batalla de Francia ha sido en carreteras. Sí, sí, claro. Claro, cuando llegue la batalla en el desierto, ¿qué vas a hacer con los coches acorazados? Si te sales de la pista... Claro, vuelves a necesitar vehículos de orugas. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Están en un momento en el que tienen que decidir, mira, no podemos fabricar todo lo que nos hace falta. Mira, ¿qué es lo más probable ahora mismo? Pues que nos vayan a invadir Inglaterra. Esto es así. Pues entonces, aquí la batalla va a ser campo otra vez. Dicen, no, va a ser otra vez en carreteras, porque querrán quitarnos las carreteras y nosotros querremos quitarle las carreteras a ellos. Pues entonces parece que es más lógico que empecemos a fabricar coches blindados para hacer reconocimiento, porque va a ser una batalla en carretera. ¿Qué ha ocurrido? Mira, hoy, batalla en el desierto. Ahora vamos a necesitar carros de combate ligeros. Sí. No, 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 no. Pues ahora, claro, van a llegar a las batallas en el desierto que dicen, no, es que necesitaba yo carros de combate ligeros. ¿Tendrá usted alguno por ahí? Bueno, sí, tenemos estos Vickers Armstrong Marseis que verá usted. Sí, pero bueno, a ver, ellos tienen, a ver, los británicos en un principio tienen mucha suerte porque los carros italianos ponen risa. Claro, sí. Salvo el Semovente, que no hay un gran número, el Semovente puede ser contrarrestado con el Matilda. Semovente ahí en el Semovente todavía ni hay. O sea, el Semovente se va a desarrollar después. Pues acuérdate que los italianos van a esa guerra con el 11-39 todavía, como carro más potente. Entonces, al final, tienen suerte. Luego, claro, cuando ya vienen los alemanes y vienen con sus cacharros, entonces ya es cuando se dan cuenta de que eso tenemos que tener otro nivel. Y es cuando todos esos carros que han estado para arriba y para abajo haciendo las cosas bien, pues pasan a mejor vida. Sí, es verdad. De todas formas, a ver, vamos a ver, este debate, a medida que se van extendiendo los frentes de batalla y ya toca intervenir en Grecia, aparte de las batallas en Egipto, y de meterle la paliza a los italianos y todas estas cosas, a ver, allí en la planificación yo creo que no tenían muy claro dónde iban a parar las cosas, ¿no? Cómo se iba a descabalar todo, la locura que iba a salir, ¿no? Yo creo que no lo tenían, no creo que lo tuvieran ellos muy clarísimo. Pero vamos, en ese momento además, por ejemplo, habían pensado mucho el tema del cañón. Sí. El dos libras parecía eterno. En ese momento, pues hombre, mira que un dos libras, pues por ejemplo, estaba pensado para poder atravesar 50 milímetros de blindaje a 100 metros. Con el perforante, normal, ¿vale? Con el armor piercing, normal. Que dices, hombre, 50 milímetros en aquella época a 100 metros, ¿quién tiene 50 milímetros en el blindaje? Ninguno, ni los 34. No, no, en ese momento, ya ves tú, o sea, estamos hablando de 1940, pues los Panzer IV andan con sus 30 milímetros y alguna planchita más que le pongas en el frontal y los Panzer III igual. O sea, no te creas, a 100 metros, dices, hombre, 100 metros, malamente. Pues a 1.500 metros atravesaban 30 milímetros de blindaje. Si utilizabas el perforante de alta velocidad, a 30 grados, podías hacerle un agujero a un blindaje de 50 milímetros a kilómetro y medio. Entonces, claro, decías, hey, este cañón está muy bien. En este vehículo que corre rápido, todavía tiene visos de que puede servir, puede ser súper útil y puede ser, pues eso, un vehículo decisivo. Pero es que me hacen más falta los carros que acompañan a la infantería. Es que ahora me hacen más falta tener coches blindados para poder hacer exploración por carretera. Y claro, pues ahí este vehículo, los de Vickers-Sandstrom, pues lo van posponiendo, lo van dejando un poquito de lado. Ellos van a decir como excusa que es que les bombardearon las instalaciones donde estaban fabricándolo y tal. Hombre, ya, no me hagas reír. Seguro que las de donde fabricaron los Speedfire o Hurricane no las bombardearon, ¿verdad? O sea, venga, seamos serios. El caso es que, bueno, según están dándole vueltas a cómo podría ser el asunto, ya va calmándose un poquito la historia. Poco a poco van produciendo algunos vehículos que van saliendo, ya decimos que entre 100 y 177, según a quién le preguntes. Y por fin, el 22 de septiembre de 1941, el Departamento de Guerra oficialmente bautiza como Tetrarc al Mark VII. Bien, Tetrarca son cuando se hizo la división del imperio romano. Sí. Pues se dividió en cuatro tetrarcas. Si vas a Italia, en Venecia, tienen ahí a la entrada de prácticamente de donde está la Catedral de San Marcos, no en la entrada justo, pero un poquito por un lado, tienen la estatua dedicada a los tetrarcas. Están los cuatro tetrarcas sosteniendo el imperio, ahí con sus coronitas, una estatua muy graciosa. Y nada, pues básicamente es eso. El tetrarca es eso. Cada uno de los tetrarcas, cuando se divide el imperio en cuatro partes, que en realidad son dos partes con un emperador y un César. Pues cada emperador con su César, el emperador es el que es el jefe, el César es su sucesor, pues cada emperador con su César es considerado un tetrarca. Y, bueno, pues este nombre, que yo no sé cómo se les ocurrió, o sea, pasa de llamarse Purda a llamarse tetrarca, no me gusta ninguno de los dos nombres, pero no pasa nada. En fin, ellos los van produciendo en ese número que ya decimos que no sabemos exactamente por dónde queda y aproximadamente durante lo que es la primavera de 1942 termina la producción. Y a finales de 1942 se entrega el último. ¿Qué es lo que pasa? Pues que realmente para entonces ya estamos en la época de... Eso, el Alamein ya ha sido, ya hemos tenido guerra en el desierto para parar un camión. Ha habido todo tipo de batallas, todo tipo de combates, todo tipo de corroyos chungos. Oye, y no es por fastidiar, pero... Este carro no sirve para nada. O sea, vamos a ver. La verdad es que no... Que no... Es verdad, no ha funcionado. Ya estamos aquí con un vehículo que tiene un cañón de dos libras que ahora ya el cañón de dos libras no le hace agujero a nada. O sea, en un año hemos pasado de que podía ser el mejor cañón que había disponible a un cañón que, bueno, a lo mejor si te vienen con un coche blindado o algo así, le puedes hacer daño. Si no, no. Tiene que ser contra carros ligeros, contra cosas muy ligeras y contra rollos de esos. Porque si no, pues no te funciona. Solamente de blindaje, pues en la parte menos blindada tiene unos 6 milímetros. Mal. Pero el blindaje máximo son 14. Fatal. Y claro, pues esto... Realmente no se le ve que pueda tener una utilidad del sistema, lo que es la reparación y las piezas que necesita, pues eso, tanto la suspensión como los otros los otros aditamentos novedosos que tenía para la dirección, transmisión, suspensión y demás. Son cacharros muy nuevos. Hay que aprender a manejarlos. Así que empiezan a decir que igual esto, antes de que haya estado operativo, ya se piensa que igual pues no sirve para nada. Pero como tienen unos cuantos y la idea es buena, pues ¿qué es lo que van a hacer? Hay un tema también bastante importante que es que el motor del que estábamos hablando, este maravilloso motor de 12 cilindros, 165 caballos, Meadows, tenía ciertos problemas para la refrigeración y tú no te lleves nunca a un desierto un vehículo que tiene problemas de refrigeración. Claro, bien interesante. Es que encima, como dentro los tres tripulantes están como piojos en costura, ahí metidos, sabes, de cualquier manera, bien dobladitos como si fueran camisetas en un cajón, pues no va a poder ser un sitio lo bastante cómodo. Entonces, sí que piensan en llevarlos ahí al desierto, pero dicen, mira, casi que no. Empiezan a hacer cosas raras con ellos porque realmente no saben qué hacer con ellos. Y entonces, pues, se plantean y si le hacemos, por ejemplo, una cosa así como como para esta gente de los paracaidistas y se quedan ahí viendo todos. Dices, ¿cómo? Dices, Winston Churchill cuando se, bueno, una de las primeras decisiones que toma cuando cuando se hace con el con el puesto de primer ministro es que van a potenciar mucho las fuerzas a las otras portadas. Las fuerzas a las otras portadas cuando Winston Churchill llega les explican que básicamente solamente pueden entrenar a unos 500 hombres. Que eso de ataques masivos que está diciendo el primer ministro eso es imposible y que realmente nadie había pensado en maniobras al estilo que habían hecho los alemanes en Noruega o en Holanda. Eso no. Nadie había pensado de eso y él dice que sí que tiene que ser. Entonces Winston Churchill insiste en que tienen que ser unas fuerzas muy importantes porque tenemos que volver a Europa y reconquistar la de los nazis. Tiene que ser una cosa que esté con un nivel que te mueres y hay que darles visto los defectos que han tenido las operaciones que han hecho los alemanes hay que darles la ventaja. Así que por lo tanto necesitan tener blindados vehículos blindados. Bien vamos a ver se reúne un comité que empieza a ver cómo narices se puede mandar un tanque en paracaídas. Bueno con los comités madre mía. El comité llega a la conclusión de que no se puede mandar un tanque en paracaídas. Dice mire estamos en 1940 no tenemos nada de esto así que pues me busquen una solución pues lo único que se les ocurre es usar planeadores planeadores muy grandes donde pueda caber algún tipo de carro de combate. una de las de las discusiones a ver hay discusiones de todo tipo de esto la gente deja de hablarse entre ellos ya no se invitan a las fiestas de navidad porque de verdad se pone el ambiente muy amargo y al final pues sí que llegan de alguna manera a la conclusión de que por lo menos se podría hacer un planeador lo bastante grande para poder transportar un vehículo que pesara hasta 5 toneladas y media de manera que lo llevara a por lo menos unos 500 kilómetros de distancia y soltarlo allí el 16 de enero de 1941 se había decidido darle prisa a un proyecto que estaba entonces funcionando que era el Hamilcar el es un es un como es un transporte aéreo grande un planeador enorme sí 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 entonces esto en teoría el Hamilcar es el que va a poder hacer esto pero hay una foto hay una foto en Vobington de una sección del fuselaje con el de Tarka adentro yo me metí sí ese fue mi primer encontronazo con el equipo de seguridad el caso bueno el caso es que sí es que lo tenía en la planta baja el Hamilcar o Amilcar o como preferirais decirlo yo que sé a mí me da igual yo siempre he dicho Amilcar pues aquí mi amigo el Amilcar que recordemos que es el padre de Aníbal el de los elefantes las alpes y todas aquellas cosas no el del silencio de los corderos pues Amilcar va a ser la respuesta pero claro Amilcar todavía no está hecho ¿qué podemos meter dentro de ese Amilcar algo que vaya a pesar cerca de las 5 toneladas y media? piensan primero en dos Brain Carriers dicen vale podemos meter dos Brain Carriers luego alguien hace la pregunta la pregunta lógica vale meto dos Brain Carriers ¿para qué? o sea yo meto ahí un Brain Carrier o meto dos Brain Carriers o meto tres Brain Carriers pero eso eso como si le doy patines de línea a los estos como si le meto una bicicleta con sillín o sea ¿para qué quiero yo esto? no en el Universal Carrier este el Brain Carrier a mí no me acaba de resolver ningún problema y dice ¿y si miramos estos carritos tan ligeros que habíais hecho? a lo mejor podemos meter un Tetrar y empiezan a pensar en que se podría utilizar el Tetrar hay dos razones muy importantes una es que el Tetrar pesa poco la otra es que el Tetrar no le importa a nadie es decir este vehículo lo estamos a punto de dar de baja a lo mejor para esto sí que sirve así que empiezan a pensar en que se podría utilizar mientras tanto mientras tanto sí que es verdad que en noviembre de 1940 ya habían llegado los primeros Tetrar al ejército británico desesperado por recibir un nuevo blindaje y lo reparten entre la primera división acorazada que era la que se había dejado todos los tanques en Dunkerque y otra que se acababan de inventar que era la sexta división acorazada ya hemos dicho que había toda una serie de problemas con lo que era la refrigeración del radiador del motor así que cuando empiezan a enviar a regimientos para combatir en el norte de África dicen dejaros aquí los Tetrar y os damos otra cosa así que poco a poco en realidad estos carros se van quedando ahí pues eso como los polvorones esos que no se quiere comer nadie y al final pues empiezan a coger polvo total que dicen a ver si podemos hacer alguna cosa que pueda darle salida a este maravilloso vehículo de alguna manera tenemos que ponerlo en marcha y se les ocurre enviarlo por ejemplo a la Unión Soviética pero antes que eso a ver sabemos que la operación Barbarroja empieza el 22 de junio de 1941 ¿no? Sí señor pues un poquito antes se les ocurre inventarse una cosa súper graciosa el es los escuadrones de operaciones especiales de ultramar hacen tres los A B y C son vehículos que se supone que son fáciles de transportar para llevarlos a lugares muy alejados donde puedan llevar a cabo operaciones especiales llegado el momento van a ir en avión no en barco entonces el escuadrón A y el escuadrón B son equipados con Valentines y Mark 6 pero el escuadrón C coge los de la primera acorazada los 12 tetrarchs que van a formar el escuadrón son de la primera división acorazada y los incorporan a sus unidades así que no les dicen nada no le dicen para qué los quieren los ponen a entrenarse con cosas rarísimas y el 31 de julio de 1941 le dicen que se preparen porque van a tener que salir los empiezan a entrenar en embarcar y desembarcar en un bonito pueblo de Escocia y luego a principios de septiembre trasladan media docena de tetrarchs del escuadrón C para hacer frente a una amenaza horrible que está a punto de caer sobre ellos en Sierra Leona hay un peligro horrible con el que nadie ha contado junto a la colonia británica hay una colonia española guinea ecuatorial es posible que España invada Sierra Leona terrible las autoridades británicas se preparan para lo peor y por ello despliegan esa media docena de tetrarchs para asegurarse de que en caso de que se produzca la invasión las islas de Fernando Pogo que están enfrente del litoral de Sierra Leona serán tomadas rápidamente a los pérfidos españoles y de esa manera se conjurará el peligro yo que pensaba que ibas a hablar de la operación Ironclad si eso es luego por eso digo yo en marzo de 1942 después de haberse entretenido en cazar mosquitos gozar de la cerveza local y disfrutar de las bonitas noches tropicales recogen a los seis carros de combate y se los llevan diciendo aquí no ha pasado nada esto no se lo contáis a nadie bien primer ridículo se siguen entrenando todo el equipo en barcos y desembarcos entonces está ya la que tú conoces como es la operación Ironclad que es el desembarco en Madagascar que yo quiero hacer saga de esto algún día teníamos que hacer contar la batalla de Madagascar bueno podemos hablarlo hay muchas batallas por ahí así interesantes y chulas y cortas está guay porque vamos que la Francia de Bichy tenga como aliados a unos submarinos japoneses suena muy muy extraño pero bueno llegó a pasar además yo me imagino a mí me dicen operación Ironclad en Madagascar y me estoy imaginando a los lemures de la película de dibujos animados cantándose yo quiero marcha marcha me lo estoy imaginando bueno en fin el caso es que la idea es asaltar Madagascar la operación Ironclad es asaltar Madagascar y arrebatarla del gobierno de la Francia de Bichy para evitar que se pueda convertir en bases humanas para los para los japoneses y de reprovisionamiento para los alemanes que también están atacando en el océano índico con fuerza tenemos un podcast que hizo Esaú sobre los submarinos alemanes en el índico que está muy bien ahí se puede ahí se puede consultar un poquito la historia y claro también tienen miedo de que Japón por ejemplo pudiera ocuparla y de esa manera cerrar el índico totalmente al acceso a buques aliados con lo cual pues deciden asaltarlo esta invasión pues como ya decimos es posiblemente una de las cosas más ilógicas de la historia pero bueno ahí ya vamos la idea implica que se lancen pues toda una serie de unidades de infantería entre las que está el el Vigesinomo IX grupo de la brigada independiente sea esto lo que sea porque mucha cosa es muy poco nombre bueno pues esta XXIX brigada digamos que era la que realmente se había preparado para la operación y contaba con los valentines de del del escuadrón B y con media docena de los cetrarchs del escuadrón C y los habían amalgamado para hacer el escuadrón de servicio especial B yo de verdad estoy seguro de que tiene que haber una forma más sencilla de organizar una invasión de una isla en la que el mayor peligro es que te ataque un lemur pero bueno esta gente lo hace los forman los dividen en cuatro patrullas lo que ellos llaman las troops que son pues dos dos de ellas están formadas por cinco tetrarchs hay una que tiene cuatro valentines y luego aparte está la de estado mayor que tiene tres valentines y un tetrarch bueno total que el 4 de mayo de 1942 esta gente pues se reúne cerca de la bahía de Diego Suárez y allí preparan un desembarco en el extremo de más o menos en el lado occidental del extremo de la isla de la punta del norte la idea era que esto les permitiera atravesar la la selva digamos la zona deshabitada y atacar a Anshirane por donde que es el puerto principal del área por donde no hubiera defensas el problema es que esta gente no tiene ni puñetera idea de que de que hay allí o sea no nadie nadie ha mandado ningún espía para nada o sea yo que sé van ahí en plan de buena voluntad o algo no tengo ni idea el 5 de mayo a las 4 y media de la madrugada empiezan a desembarcar en la bahía de Ambararata me encantan estos nombres y entonces se dirigen hacia esa especie de de capital del norte de la isla que es Anshirane pero bueno el problema parece ser que es que esta gente no había enganchado bien uno de los tetrarch y resulta que el tetrarch se suelta y van dando bandazos van dando bandazos y acaban embarrancando la arena la infantería se tiene que apañar sin blindados aunque consiguen desembarcar un tetrarch y un par de valentines finalmente para que se apañen y entonces este este grupo de tres blindados con con la brigada de infantería se dan de narices con una línea formada por unos poquitos franceses que se han atrincherado hay una cresta de una de una pequeña montaña y ahí están ellos bueno total que que lo primero es un ataque con carros de combate pero la montañita está hecha de rocas sueltas y el los vehículos no pueden subir lo suficiente para acercarse intentan disparar desde donde hasta donde llegan en la cuesta a lo que les está disparando pero la verdad es que no consiguen hacer gran cosa y al final la infantería al día siguiente por las malas asalta y con bastantes bajas consigue hacerse la con la cresta y bueno los carros de combate mientras tanto pues intentan maniobrar esquivando saliéndose del camino y esquivando esta línea de defensa se les unen luego otros dos tetrarch que habían conseguido desembarcar también y resulta que cuando ya se encuentran a las puertas de la ciudad aparece la línea principal de defensa de los franceses aquí tenemos un pequeño problema han metido unos cuantos cañones de 75 milímetros y bueno digamos que esto si que hace daño no por a ver 75 si joder es que no estaba pensado para ser un antitanque pero como te doy un pepinazo los polacos usaron la versión rusa que tenían de estos cañones contra los alemanes en la campaña de Polonia y pusieron volvieron del revés unos cuantos unos cuantos blindados alemanes o sea que esto no es ninguna broma así que claro avanzan primero los Valentine que son más pesados y que pueden soportar mejor el fuego pero los 75 milímetros los revientan y los dejan en el sitio los tetrarchs intentan esquivarlo pero da igual les les espachurran queda otro tetrarch que cuando ve como está la historia se retira y entonces aquí claro se encuentra con una motocicleta con sidecar francesa y la destruye y luego aparece un camión y se lo caga también y todavía tiene la poca vergüenza de estar orgulloso o sea vamos yo hago esto y me lo callo después bueno el oficial al mando de este maravilloso tetrarch destructor de motocicletas llega al cuartel general dice lo que ha pasado le dan los carros que quedan son 4 valentines y 2 tetrarchs y dicen ataque usted con esto y bueno venga se meten por la carretera llegan hasta donde están los franceses intentan moverse saliéndose por la derecha de la carretera cubriéndose con toda una serie de pequeñas colinas que había por la zona pero claro los franceses no son tontos se han colocado en los extremos piezas de artillería de 75 milímetros que además las pueden girar para evitar que le rodeen así que bueno pues uno de los valentines que va en cabeza vuela detrás de él va otro tetrarch hecho pedazos también así que nada los distintos carros de combate que están quedando con sus cañoncitos de 2 libras porque no tienen otra cosa están intentando darle así al pim pam pum a ver si consiguen alcanzar a alguien y con las ametralladoras pues barriendo todo lo que pueden pero claro la posición de los franceses es bastante sólida recordemos que el cañón de 2 libras o sea la munición de 2 libras no le podías poner explosivo como no le des un impacto directo no haces nada así que bueno si quieres hablar de los catarines están ahí dando tiros y nada al final se tienen que retirar les toca a los maines hacer un desembarco por la retaguardia y a la vigisima novena brigada carar bayonetas y atacar a las bravas les quedan a los británicos 2 valentines 3 tetrarchs y nada los dejan parados ahí a ver si es necesario hacer algún contragolpe porque los los franceses contraataquen o intentan romper la línea o lo que sea y en esas de repente les bombardean los franceses con artillería y se cargan uno de los valentines así que bueno por suerte para los ingleses los franceses se rinden esto es raro pero a veces pasa y nada pues al final aunque la batalla durará mucho más tiempo que esto sería para contarlo porque durará bastantes meses más aquí es evidente que ya el poco papel que podían tener estos carros de combate ha terminado así que los embarcan y se los llevan a ver de todos los carros de combate que se llevaron vamos a ver había de los que se llevaron del escuadrón C y de los que este escuadrón B que se había formado pues para el 7 de mayo solo quedaba funcional un valentine y tres tetrarcas un valentine y tres tetrarcas pues joder luego dicen que los franceses no luchan bien pues vaya bueno 7 muertos 6 heridos y aunque bueno pues no los embarcaron inmediatamente hasta principios de 1943 no no los trasladaron pues bueno realmente no pintaron nada más se van a formar parte de la vigésima novena brigada y los trasladarán a la campaña de Birmania donde el tetrack no va a pintar absolutamente nada bien y eso que Birmania los 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 japoneses no tuvieron ajá sí sí no tenían carros de combate digamos potentes tú fíjate yo creo que ahí a lo mejor pero bueno es que en una batalla en medio de la selva un cañón de dos libranos no sirve para nada si no puedes disparar explosivos los los británicos van a intentar añadirles los dispositivos Little John que era una especie de alargamiento del cañón que se colocaba para poder disparar un proyectil especial perforante que ganaba pues como unos 200 metros por segundo más de velocidad y le aumentaba mogollón la penetración pero siguen sin hacer un proyectil que podía llevar algo de explosivo entonces a ver funcionalmente como perforante es mucho mejor que el 37 milímetros alemán o el 37 milímetros americano pero estos cañones de 37 milímetros siendo peores antitanques eran más versátiles porque se veían para más cosas el 2 libras se va a quedar así como como paná ¿vale? Mientras tanto en Rusia pues digamos que los los soviéticos a partir de que empiece la operación Barbaroja pues hay una una necesidad bastante grande de que se envíen de que se envíen vehículos acorazados y claro a principios de 1942 se envían los los primeros blindados los primeros carros de combate así más o menos máximamente y son Valentines y Matilda Mark I y además 20 tetrarx los soviéticos en aquella época tenían aquella doctrina de los ejércitos de tanques ¿no? en las que los los carros ligeros tenían una función muy parecida a hacer una masa de caballería grande para poder hacer asaltos y cruzar y causar el caos por detrás del enemigo y bueno en fin el papel que tenían los carros ligeros en lo que era la doctrina blindada de los soviéticos era bastante más grande que el papel que tenían para los británicos que ya hemos quedado que decían que no que no le dieran ya mucho sentido a los carros ligeros así que pues eso como es muy parecido en prestaciones al T26 o al T70 pues los ponen en servicio mmm bueno viendo que lo que lo que a ellos les interesaba es que fuera veloz rechazan una primera idea que era añadirle más planchas de blindaje en las pruebas les encanta la velocidad que coge les encanta entonces no le ponen planchas de blindaje no lo blindan más porque quieren abrochar su velocidad nada más exacto o sea ellos quieren una carga tártara o sea ellos se van a mover al estilo mongol quieren de verdad que haya que haya eso un asalto de caballería vamos al estilo guay así que deciden que no que van a coger que van a coger y van a ir a la carga los ponen con su T26 primero y luego con los T70 y luego y nada están contentos de esta manera van a formar en septiembre de 1943 con dos de ellos el batallón separado de tanques centésimo trigésimo segundo parte de la quinta brigada de tanques de la guardia con estos estos dos pues por lo visto van a tener una historia bastante ascendereada perdiéndose una semana después de haber entrado en combate el 30 de septiembre uno de ellos y el siguiente el 2 de octubre bueno se utilizaron sobre todo en el campo de batalla del caucaso y a los a los soviéticos les gustó porque además no era tan 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 quejica como el vehículo como los vehículos americanos que necesitaban combustible del bueno con este podíamos utilizar la porquería esta de encender lámparas que usaban ellos así que pues nada la verdad es que estaban bastante bastante contentos digamos que también lo que eran los lo que eran los los soviéticos creo que al final solamente les sobrevivirán al final de la guerra solamente sobrevivirán dos de todos los vehículos realmente hicieron grandes grandes hazañas y entonces estuvieron también en la centésimo quincuagésimo primera brigada de tanques del frente transcaucásico del cuadragésimo séptimo ejército y el 27 de en 1943 en el río Avín se contabilizaron 15 veces que tuvo que salir que tuvieron que salir las tripulaciones abandonando los carros después de haber sido impactados y para el día 31 de enero solamente le quedaban a la unidad 14 vehículos operativos perdiendo 6 al día siguiente con lo cual pues para el 1 de febrero de 1943 el cuadragésimo séptimo ejército solo tenía 9 tetrarx y en mayo aún les quedaban 7 luego dicen que es que faltaban repuestos y que tuvieron problemas para poder hacer la reparación porque ya decimos que el sistema era un poco rarito pues los que quedaron pues son los que son trasladados a la quinta brigada de tanques de la guardia que eran estos dos últimos que fueron retirados prácticamente en septiembre octubre del 43 y uno de ellos todavía está en Kubinka sí o sea que mira que guay es muy fácil verlos en cualquier foto de estas que sale muchas veces junto con carros soviéticos por esas cuatro características ruedas enormes como tapaderas de basura de comunidad que llaman muchísimo la atención mientras tanto ¿qué pasa con los aerotransportados? porque aquí habíamos venido a hablar de los transportados exactamente bueno pues se prepara lo que es el las 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 grandes operaciones para los aerotransportados que va pues eso la invasión de Sicilia y todas estas cosas ¿no? el problema es que el Tetrarc está preparado para ser trasladado en Amilcar pero el Amilcar no está preparado para trasladarlos es decir los tenemos pero no los podemos llevar da un poco de pena ¿no? claro ellos han estado pues eso entrenando se les ha trasladado incluso aliente medio para que puedan ser embarcados pero bueno realmente pues eso no hacen más que entrenarles 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 pero no los utilizan el departamento de guerra decide crear un regimiento de Tetrarx y de vehículos de reconocimiento para poder embarcar en planeadores y que se puedan utilizar directamente sobre el terreno esta especie de unidad extraña que se les ha ocurrido es conocida a partir del 1 de abril de 1944 como el sexto regimiento de reconocimiento acorazado y retransportado ¿por qué le llamas sexto si es el primero que hacen? es algo que se me escapa sí eso te iba a decir yo porque le llamas sexto si es ¿no? mira cosas de ingleses chico ¿qué quieres que te diga? sí son son raros esto además es curioso porque si te fijas las siglas son ARRRR suena como cuando habla un pirata ARRRR marinero pues una cosa así el concepto era que se integrarían en unidades de paracaidistas que primero llegarían despejarían los obstáculos permitirían que desembarcaran los planeadores y entonces de ahí bajarían ellos suena bien ¿no? sí claro Sí, en principio yo creo que no no tiene ningún error posible como diríamos siempre aquí que podía fallar bueno, pues al final evidentemente algo va a tener que pasar han hecho, mientras tanto que es posiblemente una de las variantes más importantes del Tetral que es el Cloud Support, el CS a Lecto le llaman bueno, el que llevaba el cañón es el obús sí, sí, sí pero bueno, es curioso porque este vehículo lo sacan, lo hacen pero no 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 tiene mucho más recorrido de lo que sale hombre, el el Cloud Support este y estaba pensado pues eso para llevar simplemente un obús pequeñito de 76 milímetros sí, sí que en lugar del cañón de dos libras y la verdad es que bueno tampoco tú lo ves y dices jolín impone bastante bueno, impone no sé a mí me parece cuadrado totalmente sí, pero el cañón es gordo no da penica de ver como el otro eso sí eso sí eso sí este trasto pues es el Tetrarc 1 CS sí tienes un un obús de 3 pulgadas que en realidad lo único que han cambiado es eso le han puesto los obús y todo lo demás está igual la torre es la misma sistema de todo todo el interior es igual y eso tienes un obús de 76 milímetros que te sirve pues para poder disparar proyectiles explosivos que es lo que hemos quedado luego el 2 libras no me valía bueno esto esto de aquí tiene tiene 4 variantes fíjate tiene uno con un calibre con un obús de calibre 3 75,95 pulgadas 20 milímetros vale luego tiene 6 libras el 25 libras y uno de 32 libras que se proyectó pero que no se construyó los otros o sea realmente el Close Support sí que llegó a entrar en combate y a y a fabricarse pero a partir de vehículos a los que creo que les desmontaron el 2 libras y le pusieron el otro no se fabricaron nuevos y todo lo otro se quedó ahí en el tablero porque quisieron ponerle 6 libras pero yo creo que ya allí en esa torre va a ser que no y y y con perdón pero vamos incluso incluso le llegaron a poner una pala de bulldozer para convertirlo en eso vale a un vehículo de 7 toneladas pues bueno ponle lo que quieras pero no sé yo yo eso yo eso no lo acabo de ver aparte de que estaba claro que necesitaban algo en un primer momento cuando desembarcaban para poder despejar el espacio para que pudieran aterrizar más planeadores o para despejar una pista de aterrizaje si lo que habían hecho era tomar una pista de aterrizaje que eso también se dijo vale que tenían que tomar una pista de aterrizaje para que pudieran aterrizar venga por favor yo que sé sabes se 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 pensó en un montón de cosas pero realmente lo único que llegan a hacer es eso le quito el cañón de 2 libras le pongo un augur de 76 y aquí paz y después gloria que vas a ver tú que bien bueno entonces el van haciéndole toda una serie de 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 entrenamientos porque está claro que que van a la van a la guerra con con esta historia y que esta vez lo del desembarco de Normandía sí que no se lo pierden que van a que lo van a hacer hay una serie de maniobras a lo largo de la primavera de 1944 y empiezan a empiezan a hacer cosas pues como experimentos para la organización en el regimiento van a poner un escuadrón de cuartel general y luego un escuadrón de carros ligeros y un escuadrón de reconocimiento en el escuadrón de estado mayor de cuartel general ahí van a poner a dos tetrarchs con el obús y luego el de carros ligeros o escuadrón A es el que va a recibir muchísimos tetrarchs aproximadamente 19 divididos en 6 equipos 6 patrullas 6 troops de los cuales 2 eran de la variante con el obús y el resto con los 2 libras al que le habían puesto el Little John para darle más capacidad de pegada entonces bueno la idea era que estos se repartieran entre dos aeródromos el de Taran Raston y el de Bryce Norton para allí embarcarse y ser lanzados cuando empezara Overlord entonces la cosa fue que la noche del 5 de junio como sabemos desembarca la 5ta brigada de la 6ta división a la otra portada y allí empiezan a despejar el terreno para que puedan aterrizar los planeadores con los chicos del AR ¿vale? pero digamos que la cosa no salió como se esperaba porque bueno le habían colocado unas asas especiales para poder asegurarlo por los lados del casco ¿sabes? para amarrarlo bien al interior del planeador cosas así pero claro para empezar digamos que lo que habían pensado era que lo más importante para asegurar el terreno era que los vehículos blindados bajaran de los primeros pero echándole un vistazo a las fotos de reconocimiento se dieron cuenta de que en realidad habían puesto espárragos de Rommel a lo largo de toda la zona donde iban a hacer el aterrizaje y dice claro aterrizamos aquí con los planeadores y nos estampamos por lo tanto la quinta brigada de paracaidistas tiene que saltar en paracaídas sobre los espárragos de Rommel despejar la zona con explosivos y demás y de esa manera hacer espacio para que puedan aterrizar como no hay aviones suficientes para poder hacer todo tendrán que ser en la segunda oleada cuando lleguen los blindados así que bueno a las 9 de la noche del 6 de junio aterrizar bueno van a aterrizar y empezar a pasar cosas primero digamos que nadie había pensado que 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 hubiera algún problema con el traslado en planeadores por lo visto y la la cosa de la de la de asegurar el el tetrarch bueno es que sí sí es ligero pero cuando está montado en un en un planeador de esos hay que amarrarlo bien siguen siendo siguen siendo siete toneladas y media pues uno de ellos se se rompió la los enganches con lo cual salió zumbando hacia la parte de atrás del del planeador lo desequilibro y cayeron en el mar o sea descuenta uno luego según están aterrizando uno de los planeadores embiste a otro de los planeadores recién aterrizado y los dos tanques que llevan salen volando y estampados y otro cuando consiguen sacarlo del 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 planeador y parece que todo va bien le cae encima otro planeador había un montón de paracaídas por allí escampados por todas partes y los pobres tetrax según van saliendo se van enredando en ellos así que aproximadamente 11 de ellos no van a estar en línea en primer momento porque hay que quitarle de encima todos sus caberes de paracaídas la historia esta la verdad es que es un poco es un poco fue una pero claro cuando ya tiene los tetrax empiezan a hacer pues labores de reconocimiento de poder conectar las distintas unidades entre sí y ahí sí que tienen una un gran protagonismo de hecho en algún momento los alemanes cuando ven llegarlos creen que son tanques de verdad ¿vale? y entonces se asustan y en ocasiones algunas posiciones van a ser abandonadas y algún ataque blindado por lo visto también va a ser suspendido y se van a trasladar unidades pensando que ya hay blindados aliados en la zona cuando lo que hay pues son eso son esa docena escasa de tetrax que están dando vueltas como locos para caer para allá y que lo más gordo que tiene pues es un augur de C76 bueno el caso es que ellos van sirviendo como enlace entre las distintas partes de los puntos de aterrizaje que ha habido de los paracaidistas y resulta que bueno cuando ya les piden que hagan operaciones más convencionales de reconocimiento a partir del día siguiente el octavo batallón de paracaidistas estaba teniendo problemas para avanzar en el área del bosque de Bament y entonces piden apoyo y esto los tetrax unos cuantos de ellos van para allá el escuadrón empieza a hacer reconocimiento avanzado para ver por donde está la línea del enemigo y se da con la línea del enemigo y claro adiós hay varios half panthers escondidos en la zona y tú imagínate lo que puede hacer un half panther a uno de estos pues mandarlo a la luna sí o sea ese mismo día el 7 de junio por la noche ya han perdido dos tetrax uno ha pisado una mina y el otro se ha llevado por delante un pepinazo de 75 anticarro de un stug que lo ha vuelto patas arriba van llegando por fin las tropas que han desembarcado en las playas británicas y de esa manera pues pueden seguir avanzando pero claro ellos ya están en la punta siguen haciendo reconocimiento yo creo que con muy buen sentido no no voy a negarlo el mayor general Richard Gale que era el que había el que estaba al mando del contingente acolazado bueno del contingente paracaidista intentó que los tetrax no no se la jugara mucho es decir vamos a es que vamos muy rápido podemos hacer reconocimiento sí pero oye chico no pasa nada si no hacéis reconocimiento tampoco mucho o sea no se para de mucho si veis que los alemanes tienen algo más grande que una cervatana pues os volvéis o sea porque se dio cuenta que estos no pero vamos a ver es que vamos más grande es que cualquier tipo de fusil anticarro del momento yo creo que yo creo que una copeta una copeta de balines de esta de la feria ya le puede hacer un agujero importante y claro aquí a eso me refiero es que es que están yendo hacia Caen y en Caen sabemos que hay Panzer SS hay cosas de estas simpáticas ¿sabes? y Caen en el 88 lo que es la Hitlerjugend ¿no? la 12 yo sí sí yo no me metería ahí con eso vamos no me metería con esto ni en la mitad de barrios que conozco o sea no me voy a meter con eso en un vecindario como este no sé yo es que no no entiendo yo esa esa manía de no sé de ponerlos en porque no son no son no son útiles hombre básicamente lo que hace Gale y creo que tiene todo el sentido es que cuando se encuentra la resistencia y ve que hay vehículos acorazados o posiciones antitanque lo que llama es a los hermanitos mayores es decir envía una petición a las brigadas acorazadas y que envíen carros de combate grandotes no nos arreglamos con los tetras eso posiblemente le valió la vida a muchas tripulaciones de estos trastos porque si no bueno hostia esta vez ha sido duro el bombardeo espero que no ataquen durante nuestra guardia yo no lo creo hasta el alba esta gente no ataca y eso ya lo defienden otros bueno pues saca ese hartabó que tiene y pon ese casus velito guapo que así se nos pasa ante la noche en la carrera de los bobers que tampoco sabían que montaña era pero cual es subimos esta y dice no es que esa es más alta pero nos han dicho esta y los bobers en la más alta disparándole exacto pero esto que es y claro ahí es muy difícil identificar cualquier cosa y aparte que los mapas difieren los que tienen una división difieren de los que esta otra división bueno pues ya está pero yo esto no este no lo he oído yo ay si hombre es casus belli fans sale todos los viernes yo no tengo de eso tío exclusivo para fans no eres mecenas de casus belli es que con lo que cuesta armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o diez cigarritos es caro es caro caro 600 episodios a medio céntimo cada uno yo no lo veo tan caro y uno nuevo cada viernes es más barato comprarme los lados lectura flipo con tu literatura pero a ti te gusta la historia de verdad o que la historia ya me la cuenta la baguerizo que es un eteletua sí es que es así es que es una realidad social informativa bueno premio nobel vamos y en antena 335 a veces dan alguna noticia buena y que podía salir mal no es que no me guste que si me moraría pero que yo con lo que me costaría el año me compro los discos del quevedo los libros querrás decir ah que sabe escribir no para reggaetón no hace falta escribir hombre todos quieren contigo el reggaetón a mi eso a mi eso no me la cuelas a ver dime en serio que te gusta eso tanto como el cebo rata venga va que ya no cuelas tú lo que eres es un agarrado que no pero bueno a ver 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes eh sí y sin publicidad y un pone que yo quisiera escucharlo que tengo que hacer que no es para mi que es para mi primo bueno tu primo le daría el botón azul de apoyar y puede pagar con tarjeta con tarjeta y con paypal y puedo darme de baja cuando quieras no lo heredarán tus nietos cuando ya no estés pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras que no es para mi que es para otro que también se está quitando que no pasa nada que no eres peor persona ni te obliga a nadie que no me des la vara que puedes escucharlo conmigo en la trinchera yo solo le aprezo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está eh pues sabes lo que te digo pues ahora lo voy a apoyar eh vale vale ahora tú haz lo que quieras ¿me dio sentido el episodio que yo? eh sí ¿y un fan cada viernes? que sí pesado sin publicidad sin publicidad es mejor paypal o tarjeta mira que eres listo eh visa platino para ti para entonces ha llegado el que es la gran esperanza británica de los carros de combate que es el Cromwell no lo digas no ay ya lo has dicho sí y lloro lágrimas negras o sea lloro lágrimas negras de pensar en el Cromwell pero es que si pienso que la alternativa era el Tetrarch el Cromwell hasta me parece bueno o sea el Cromwell tiene mejor brindaje el Cromwell tiene mejor cañón el Cromwell tiene una mejor combinación velocidad tal y el Cromwell pues yo que sé lo veo lo veo más adecuado que no el Tetrarch pero bueno la bicicleta para este tipo de cosas sí la bicicleta que me dejaba mi tía cuando yo iba al pueblo en verano me parece también más adecuada que el Tetrarch pero a ver que no se van a quedar tres que van a formar parte del 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 contingente que apoya al al cuartel general del escuadrón A pero el resto van a ser sustituidos por Cromwell y claro van a sustituir por los Cromwell sí claro claro a ver es que le dicen a Gale ahora lo que vamos a hacer es una ruptura aquí en KM vas a ver tú operación Goodwood operación Epsom vamos a hacer tal esto es la cara de perro contra los blindados alemanes sí sí aquí a ver a quién aguanta más peleándonos contra los 88 emplazados contra los Tiga tal llevamos esto de aquí rápido claro bueno y luego de hecho y luego de hecho en lo que es en diciembre del 44 los les reemplazaron por los Locust sí 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 está claro el Locust ahora vamos con él pues cuando llegue la cuando llegue la siguiente tan gana que se van a meter los paracaidistas van a decir mejor el M22 Locust claro ¿qué hubiera pasado si hubieran tenido esto por ejemplo para lanzar con con los con los planeadores en Arnen por ejemplo? pues igual igual al principio hubieran podido no sé conseguir algún éxito y tal éxito inicial pero una vez que se hubiera se hubiera recompuesto el segundo cuerpo de Panzer de las SS de Vitrig pues no hubiera tenido nada que hacer con esos carros yo creo que yo creo que con 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 un par de escuadrones de estos yo que sé 30-40 carros a lo mejor o 50 carros de estos a lo mejor no hubieran aguantado un rato más pero yo no creo que hubiera dado tiempo a que a que el 30 cuerpo de ejército a ver o sea si hubieran montado suficiente follón con esos carros en la retaguardia y no hubieran podido resistir tanto al avance británico al 30 cuerpo a lo mejor sí que hubieran hecho algo pero lo veo complicado lo veo muy complicado sí que o sea podrían haber alargado la defensa eran mucho mejor que no tener nada desde luego pero pero no no sé yo no lo acabo de ver tampoco sí pero el hecho de que no los llevaran ya te da una idea de cómo está el percal ¿no? pues eso pues eso sí 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 al final pues lo que ya te digo yo lo que pues eso que pensaban que que el cronwell le iba a sacar de pobres sí bueno sí que es verdad ¿eh? no yo ya digo que bueno el 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 caso es que bueno este trastito yo veo que realmente no sé nada nada la gente no tenía no tenía muchas perspectivas cuando vieron que esto cómo esto iba a ir pues en fin a principios de septiembre cuando se retira definitivamente el sexto tienen 10 muertos 32 heridos y 10 desaparecidos de un total de 118 individuos de personal desplegado o sea que es casi la mitad bueno vale no llega pero casi la mitad de bajas así que esto nos da esto nos da una idea bueno el carro por el que va a ser sustituido en un principio en este cometido es el es el M22 Locus y este tiene una historia bastante diferente sí porque este con todo el cariño del mundo para el T-Track pero este sí que estaba pensado desde el principio para ser transportado sí y yo creo que hasta mejor carro vale tampoco era muy difícil bien pero vamos que tiene que decir que es más de la línea tipo Stuart y demás ¿sabes? pues sí más ahí tú lo ves y parece como un segundo en fin o sea algún día vamos a hacer un programa especial sobre Marmon Harrington y sus Marmon Gerintadas oye hicimos hicimos uno con Damián sobre la Lancia Lancia pues sí hay que hacer un Ansaldo no la Lancia Ansaldo hay que hacer con lo que le podríamos llamar vente a Sudáfrica Pepe vale porque Marmon Harrington de verdad es que merece merece un programa oye tiene unos vehículos de exploración interesantes lo que pasa que bueno mira yo cuando me veo sus tanques para una sola persona eso eso ya es otra cosa sus inventos de los años 30 esos que le vendieron a los chinos a los a los holandeses de las indias orientales y todas esas cosas digo madre eso estaba muy muy de moda en esta época ya pero bueno para matarlo no hace falta más o sea a ver habría que haberles preguntado llegado el caso de parte de quien estaba en esta gente o sea si lo que querían en realidad eran agentes secretos nazis o qué bueno digamos que la historia de este hombre se cuenta sola la del M22 los norteamericanos cuando empiezan a trabajar en 1941 antes de entrar en guerra sobre el tema de los carros de combate que se pudieran aerotransportar resulta que les llega ese comentario que hemos estado diciendo antes de que en enero de 1941 el departamento de guerra británico había dicho que querían un vehículo aerotransportable pues les llegan las voces a ellos porque dicen oye tenéis vosotros algo y dicen espérate vamos a mirar y claro empiezan a preguntar si se pueden poner a diseñar algo de esto y el departamento de material del ejército de los Estados Unidos va a hacer una pequeña investigación porque claro a ellos también les interesa el concepto ellos también están expandiendo sus fuerzas armadas y oye chico pues tener una cosa de estas puede ser interesante ¿no? claro pero claro hombre ya te digo yo también lo quiero así que dicen venga vamos a poner en marcha el primero que responde es Christie el autor de la suspensión Christie el carro Christie y todas estas cosas Christie's bueno por los Christie's de Kellogg's también el señor este de los Christie's tenía que hacerlo a ver el señor este de los Christie's diseña un carro de combate que parece una pirámide egipcia con cañones dice no es que esto va a pesar muy poquito lo vamos a poder trasladar fácilmente ajá vale bien y entonces le dicen que no lo acaban de ver necesitaríamos un cacharro que pesara como 5 toneladas y media lo que habían dicho ¿no? bueno pues vamos a ver que podemos hacer vamos a ver que podemos hacer 5 toneladas y media siempre tú siempre pide que luego ya o sea contra el vicio de pedir está la virtud de no dar ¿sabes? sí así que estos dicen venga Marmon Harrington dice espérate que yo tengo la solución y saca una maqueta de madera en agosto del 41 a la que le llaman carro ligero T9 y se quedan tan anchos dicen vaya por Dios teniendo en cuenta que pensaban que el Aníbal no era el Amílcar perdón no era el tope de tecnología el departamento la comisión aérea británica que eran los que estaban allí de parte del departamento de guerra británico en Washington les dicen que lo que quieren es uno que vaya entre 9 y 10 toneladas que tenga pues algún cañón claro dices por ese peso te puedo poner 37 milímetros y da gracias ¿no? y una tripulación de 3 velocidad de 64 kilómetros por hora como la que tiene el Tetrarc y un alcance un radio operativo de unos 320 kilómetros bueno puestos a pedir blindaje pidamos mucho dicen entre 40 y 50 milímetros de frontal ¿tú qué dices? sí, sí pero eso te va a pesar ni de coña vamos a ver mientras están hablando y tal y Cristi fabrica su invento rarísimo como este ya digo la pirámide la pirámide extraterrestre sobre orugas con ametralladoras por los lados que parece una mezcla entre un el tanque que sale en la peli de 007 contra el doctor no con algo del 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 carro neozelandés ¿sabes? del este del Bob Sempel el Bob Sempel bueno pues el Cristi es descalificado no solo por feo sino por porque se pasa de la medida entonces dicen vamos a vamos a ver el Marmon Harrington ha hecho ese prototipo le parece una buena idea finales de 1941 se da luz verde y entonces saca un trasto que ese T9 original te va a pesar 6,7 toneladas métricas solamente va a tener efectivamente tripulación de 3 cañón de 37 milímetros y una coaxial de calibre 30 y que podría colocársele en la proa del 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 vehículo más o menos a mano derecha donde está el conductor dos ametralladoras más de vamos se dieron la machada de que la torre pues eso funcionara por un sistema electrohidráulico y que tuviera un estabilizador el cañón para poder dispararlo en movimiento tipo el estabilizador que tenía el Sherman si dice vamos a ver pero que como si 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 ya verás tío esto va a ser la leche claro la gente empieza a flipar bastante dice esto tras todo va a ser una maravilla los norteamericanos según ven esto dicen le estoy viendo potencial que tal si en ese momento el el transporte principal que tienen los norteamericanos es el c54 skymaster que habría aquí dentro uff malamente vamos a diseñar otro que sí que pueda llevarlo un avión que pueda llevar el trasto este que estáis diseñando directamente y que nos vaya a servir para también transporte pesado y entonces es cuando hacen ese que estuve comentando que le gustaba tanto a Dani en el en el de en el del el cerco de Berlín el bloqueo de Berlín pues el famoso packet que es el c82 el fire c82 este trasto en realidad es eso es tiene la cola esta doble con los largueros dobles como el p38 y por detrás de la cabina se abre una bodega que que puede dejar bajar con una rampa y de ahí puedes meter pues lo que te dé la gana entonces claro dicen venga vamos a ello la idea parece buena los auspicios son provechosos vamos a ello empiezan a hacer pruebas y terminan su primer vehículo de pruebas en abril de 1942 y lo envían a Ford Benning para hacer pruebas allí para testearlo a ver cómo va ¿qué es lo que pasa? pues hombre hay algunos problemitas porque una cosa el papel lo aguanta todo pero luego cuando cuando tienes que ponerte de verdad a hacer pues la faena que tienes que hacer pues vamos que no que no nos va la cosa se han pasado de peso claro es que se van creo que se van a a ver 7,4 toneladas vale 7,4 toneladas todavía estamos un poco dentro de ¿no? sí 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 bueno dentro de vamos a ver sí van a tener para poder dejarlo en las 7,4 toneladas porque se habían pasado pues como media tonelada de la broma tienen que quitar pues por ejemplo el sistema de giro de la torre tienen que quitar las ametralladoras que habían puesto en la prueba y tienen que quitar el estabilizador del cañón qué pena y entonces sí se quedan por debajo de las 7 toneladas y media y son aceptados se hacen dos prototipos en noviembre de 1942 se hacen las pruebas y salen el T9E1 uno lo envían a a los a los ingleses ahí en Gran Bretaña le empiezan a hacer un montón de pruebas y claro cuando lo comparas con el otro pues hombre dices jolín maravilloso ellos le han colocado una serie de asideros en los costados soldados a los lados del casco para poder engancharlo bien en la bodega de los aviones han cogido y han puesto un motor de 162 caballos 6 cilindros refrigerado por aire de estos Linkcoming y eso sí el blindaje ha habido que bajárselo radicalmente estamos hablando de que en el en la parte frontal bueno prácticamente por todo lo que es el casco va a tener un espesor de unos 12 milímetros y medio cuando el lado o sea el costado o la parte que se ofrece al enemigo sea inclinada se reducirá ese espesor todavía más a 9 milímetros y medio y bueno eso sí la velocidad se va a a mejorar se va a mantener en los 64 kilómetros por hora no parece que esto vaya a poder ir dentro de una Milcar en un principio está pensado para poder llevarlo dentro de del C54 lo que pasa es que la torre no cabe así que hay que desmontarla antes de meterlo esto es un problema porque resulta que claro 6 personas que no tengan ningún entrenamiento tardan aproximadamente 25 minutos en desmontar la torre cargarlo y cerrar la puerta y en descargarlo se tardan 10 minutos y luego aparte tienes que montar otra vez la torre peor aún estos aviones cuando tienen tanto peso dentro no pueden aterrizar en cualquier lugar necesitas que sea un aeródromo amplio así como mejorado no una pista amplia ¿no? hombre más larga digo le habrá falta mucho longitud sin embargo lo que pasa lo que los americanos tenían muy claro los británicos sí que lo tienen dentro de una Milcar cabe o ya está así que nada ya está eso equipa y de por gloria claro intentan pues hacerle toda una serie de cambios a todos estos a todos estos vehículos según van haciendo los test pues por ejemplo el tema de la suspensión ellos están totalmente en el borde de lo que puede llevar una Milcar por rato vamos a ver y bueno pues finalmente ya se da la luz verde y se mete a bueno se mete en acción se habían encargado 500 en abril lo cual me parece genial yo supongo cuando dijeron sí pero no funcionan recordemos que los prototipos buenos los T9E1 no llegan hasta noviembre así que claro durante ese tiempo el general que debió hacer el pedido de medio millar de estos trastos que no valían porque pesaban demasiado y no se podían meter en los aviones debía estar volviéndose a los uñas y diciendo Dios mío que lo arreglen porque si no me lo voy a me lo voy a comer con con patatas bien cuando se ve que que bueno que el el tema funciona se suben los pedidos aumenta la cantidad solicitada llegaran a pedir 1900 pero no llegaran a producirlos y claro pues la producción en serie empieza en abril de 1943 no sé 43 fíjate tío según van viendo que estos vehículos vale sí podrán servir para llevarlos pero luego una vez lleguen al sitio la verdad es que tiene muy poco blindaje el alcance no es nada del otro mundo y el cañón pues se ha quedado un poquito como atrás van a decir menos lobos caperucito y al final la producción se quedará en unos 830 que no está nada mal vale pero claro por supuesto que no que hasta aquí hemos llegado el vehículo básicamente pues se considera uno de los carros de combate más pequeños que jamás ha hecho el ejército de los Estados Unidos y me harías decir que harías decir tiene bueno el nombre de de Locust yo creo que viene porque como estaba pensado para caer desde el aire como si fuera una plaga pues por eso lo de la angosta por el blindaje no va a ser desde luego así que bueno el M22 tenía una tripulación de 3 individuos ¿quieres decir el tamaño y estas cositas? lo tengo en pulgaras tío no fastidies sí espérate que te lo paso es que hacer estas cosas de cabeza es horrible a ver más o menos viene a ser de longitud no llega a los 4 metros o sea hay coches más largos mide 3 metros 94 de ancho son 2 metros 16 con lo cual te da una idea de un vehículo bastante cuadradito si de largo es no llega al doble que el ancho pues te da siempre la idea de ser una cosa bastante compacta ¿cuánto has dicho que tenía de largo? de largo 3 metros 94 eso sí lo acabo de encontrar lo he encontrado ya en cristiano bien en metros ¿y la altura? la altura 1,85 como yo como tú es que es fantástico es el carro que te llevarías a casa para que los niños jugaran con él vale sí 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 bueno ya hemos dicho que tenía un cañón de 37 milímetros M6 una metralladora ProMing de 7,62 vale lo que hemos comentado se produjeron 830 y bueno pues eso tiene 7,44 toneladas que vamos que sí al final lo han conseguido lo que son las orugas y el sistema de transmisión y demás está basado en el del Stuart y claro ya hemos dicho que tenía una pinta así un poco como de Sherman en miniatura pero con con pinta de Stuart claro lo que pasa es que el Stuart tenía yo creo que tenía los bogies más largos o sea era más alto este es un poco más achaparrado que gracioso entonces que miras en un Stuart y ves los huecos entre entre las ruedas ahí y tal y no no aquí no aquí el cacharro es bastante compactito y de hecho no da la impresión de ser un Stuart porque tiene una torre que parece como más grande que la del Stuart bueno de hecho por ejemplo mira el sistema de suspensión es una suspensión de muelle espiral vertical sí el VVSS vale esto bueno evidentemente lo usaron también los Sherman o sea que fíjate a mí me recuerda a un Sherman en chiquitín sí 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 esos esos memes que ponen de los niños rusos jugando en en T-34 de juguete me recuerda eso para que para que veas sí 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 tremendo a ver el cañón este de 37 milímetros es el mismo cañón que llevaba la infantería el M6 que es la aldaba de puerta alemana pero pero la versión norteamericana sí este M6 sí es el Bofors pero hecho hecho allí con algunas modificaciones que también hay que tenerlo en cuenta el M3 lo llevaba el que llevaba en la torre el Stuart lo llevaba también el M8 también lo llevaba vamos que era un el M5 también el M3 el M5 los dos Stuart y es muy popular cuando le colocabas la el proyectil perforante a más o menos un kilómetro de distancia podía perforar alrededor de 20 milímetros bueno contra vehículos de reconocimiento y cosas así supongo que sí pero yo no lo pondría ¿a cuánto has dicho? unos 20 milímetros 20 y poco a mil metros vale si dejabas que se acercara más cosa que no suele ser muy buena para la salud pues más penetración lógicamente no era bueno para la salud ni para este ni para ninguno desde luego yo no lo haría digamos que la gente del que lo fue probando fue diciendo que tenía mogollones de problemas o sea supongo que será el típico proyecto que sacan y que por lo que sea por eso lo testean bien o no hay forma de testearlo de zona correcta tú fíjate digo yo no porque es otra cosa tú fíjate que si quieres que este trasto vaya a participar en una batalla de otra portada y necesitas media hora para cargarlo 10 minutos para descargarlo y luego tienes que ponerle otra vez la cabeza en su sitio lo que es la torre pues la llevas bastante clarísima pues sí la torre la verdad es que se metía dentro del avión mientras que lo que era el casco había que meterlo en lo que era la bodega bueno yo ya te digo que esto dejando aparte que ya estaba diseñado desde el principio para tener unos enganches que le permitieran mantenerlo ahí estable dentro de la bodega esto te la está jugando mucho o sea y claro creo que prefirieron pensar en diseñar un avión nuevo para poder llevarlo que es cuando va a salir este trasto que recordemos el packet es el que va a salvar en parte a los a los a los berlineses cuando los franceses van a poder llevar material de construcción para hacer el aeropuerto de Nelen en Berlín y así aumentar las pistas de aterrizaje posibles pero bueno que esto es otra historia la verdad es que al final unas cosas llevan a otras ¿no? sí bueno más problemas el cañón hemos quedado que no es ninguna maravilla y y no es ninguna maravilla en ningún sentido o sea ni ni la ni el explosivo que lleva la la versión de alto explosivo ni la perforación que lleva el perforante son son la del otro mundo pero claro no tiene tampoco no tiene tampoco otra cosa que le puedas poner a esto sino aparte como lo has tenido que quitar el motor para hacer el giro de la torre ahora lo tienes que hacer a mano tienes que dar la manivela y triqui 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 y al final pues cuando llevas unos cuantos giros estás hasta las narices ¿vale? claro 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 y además estás lento aparte por supuesto la gente se piensa que darle aunque sea un carro pequeño no un panzer 4J pues es divertido eso nada si no claro y además con la idea de bueno yo le pego un cañonazo ahora veremos lo que pasa porque la bala que le disparo igual le rebota como si le tiraras una nuez ¿sabes? y cuidadín o sea que el hecho de que por fin hayas conseguido girar eso en medio de un ataque de nervios porque te está atacando el enemigo estás ahí bajo fuego y tú girando con la manivela hasta que por fin se queda apuntado el hecho de que al final le apuntes y puedas disparar no quiere decir que vaya que vaya a ser la solución a tus problemas ¿vale? igual lo único que consigues es cabrearlo al enemigo bueno digamos que no esto no pinta muy bien tenemos un problema también además que la transmisión no es lo que desearíamos se avería con mucha facilidad da bastantes problemitas y digamos que también parece ser que hay algunos problemas de fiabilidad mecánica y durabilidad yo diría que sí aparte de esto está el tema obviamente del blindaje que lleva es muy poquito es muy poquito que por lo que estoy leyendo era incapaz de resistir la munición perforante de un calibre 50 una metralladora me refiero claro si te puede meter con una metralladora de 12,7 y hacerte agujeros puede que no sea la respuesta a tus plegarias entonces teniendo en cuenta que pasaba muchas veces más tiempo en el taller que en servicio la gente empieza a elevar grandes cantidades de protestas como vano que podemos hacer pues vamos a yo que sé de momento paramos la producción se queda en la mitad de lo que se solicitó y vamos a ver cómo podemos ponerlo en servicio para lo que pretendíamos y muy pronto pues se llega a la conclusión de que casi mejor no llevar nada claro además también se descubre que el motor tenía poca potencia por lo cual cuando tienes que salir zumbando de algún lado hombre el motor iba bien lo que pasa es que tenía muchas averías o sea la potencia no es que fuera floja daba una relación potencia-peso de 28 caballos por tonelada a ver quién pillaba eso pero una velocidad de 64 km por hora no está mal bueno a ver pero el problema que tenía esta poca potencia era el par de motor era bueno incluso la transmisión que era ineficiente sí la transmisión es que da muchos problemas ahí está y ahí claro eso requiere un rediseño la transmisión es una parte muy importante del vehículo bueno en fin aquí tenemos aquí tenemos que el M22 se han pasado de entusiasmo con ello está en la mente de todos el diseñarlo específicamente para que se haya transportado y luego resulta pues que casi que tenemos que inventar un avión nuevo para poder llevarlo y eso bueno jolín pues a ver no a todo el mundo le va a hacer gracia que quieres que te diga nunca lo los norteamericanos van a hacer dos grupos especiales que van a ser los que van a llevar este cargo de combate el centésimo quincuagésimo primer batallón aero transportado de tanques que se pone en marcha el 15 de agosto 1943 como parte de la 101 aero transportado creo que era y el 6 de diciembre de 1943 se organiza el viejésimo octavo batallón aero transportado de tanques bien bueno cuando les ponen a preparar el tema y tal y todo esto les dicen oye dentro de nada vamos a estar invadiendo vamos a estar invadiendo Francia así que preparaos para la acción oh si ven empiezan al principio a meterlo de acá para allá el centésimo quincuagésimo primer batallón no va a participar en el día de dicen que está demasiado demasiado verde todavía si es el primero que se ha formado y el vigésimo octavo se formó cuatro meses después pues imagínate así que claro no hay no hay blindados aero transportados en Normandía británicos y norteamericanos no mientras se está produciendo el desembarco en Normandía ellos están de entrenamiento en julio los trasladan al campo Macaul en Carolina del Norte y cuando los tienen ahí un rato y le dicen mire esto es mucho esto es un poco esto es un poco tonto ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? pues mira déjalo estar ¿cómo que déjalo estar? dice sí sí vamos a haceros batallón de carros de combate normal y dejamos lo de lo transportado y les van a dar sermans y se acabó ya está entonces claro a los norteamericanos digamos que no les hace mucha gracia todo esto van a pasar olímpicamente y según parece sí que habrá por parte de la primera división aerotransportada que prácticamente no no la transportan en el sexto grupo de ejército de Alsacia van a darles 25 M22 que esto te lo dicen en algunos autores y otros sencillamente dicen que esto no pasó nunca que nunca llegaron a Europa así que bueno pues que quieres que te diga realmente pues eso igual sí que llegaron igual no llegaron igual llegaron los pusieron en un almacén y no los sacaron y luego se los volvieron a llevar o a lo mejor alguien algún día ahí en Alsacia abre la puerta de un almacén abandonado y se encuentra ahí 25 M22 aparcaos y cubiertos de polvo bueno pues no 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 sé realmente yo creo que si yo creo que ya llegaría pues en plan a finales de de la guerra ¿no? en la operación Bar City ¿no? esa famosa operación sí aquí cuando se ordenan a sexta la otra portada la sexta división la otra portada eso sí que lo van a utilizar en Bar City pero en principio no no hay tutía o sea a ver a los ingleses no se les escapan los fallos que tiene el vehículo y dicen vamos a ver es que no que mira que no que esto no va pero da igual o sea 230 se llevan que tío me hace gracia macho me hace gracia porque no voy dentro o sea si yo fuera dentro estaría diciendo pero ¿por qué me metéis aquí? o sea de inmediato empiezan a dar de baja los tetrarks sí 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 que lo veo normal porque también veo esto y veo un tetrark digo yo sé dónde quiero estar o sea claramente no me voy a quedar dentro de la otra lata así que bueno meten este trasto ahí en el en el arsenal del ARR y dicen venga a ver qué hacemos le ponen lanzadores de granadas de humo en la torre le ponen el Little John al cañón de 37 milímetros ese dispositivo para alargar el cañón y darle más velocidad de salida y le colocan munición perforante especial con cofia balística y demás así que bueno vamos a ver le ponen además el composite ese que para que como el Little John al final le ponías una punta más estrecha para que comprima el proyectil y cuando salga coja más velocidad vamos intentan hacer intentan hacer eso cualquier mecanismo que pueda aumentar la presión en el cañón para que el proyectil coja más velocidad y dé más energía cinética y de esa manera pues cuando le dé algo pues lo reviente con más alegría pero vamos realmente sí es un cañón de 37 milímetros que no le pidan más que ya está a punto bueno el caso es que esta gente se lanza ya digo que para Arnen no van a estar pero cuando llegue el momento de la bueno de las de las famosas operaciones del cruce del ring la operación Varsity eso es Varsity es la parte aerotransportada de la operación Plunder operación saqueo vale que es el cruce del ring eso es sí 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 bueno aquí participan la sexta aerotransportada británica y la decimoséptima división aerotransportada de Estados Unidos sí y el primer batallón paracaidista canadiense bueno que aquí ya sabéis que salió fatal bueno a ver esta no esta sale esta sale bien pero el M22 no o sea a ver consiguen consiguen sus objetivos sí que es cierto que hay bastantes bajas la verdad es que la defensa alemana no es nada del otro mundo en ese momento porque hay muy pocos soldados alemanes y tienen material bastante tirado pero claro la cosa se preveía estamos en marzo de 1945 y claro pues la idea es un ataque que empezaría el 24 de marzo cerca de Vessel ya al otro lado del ring y ahí se tomarían los puentes sobre el río Ixel que estaban en un pueblo en una especie de cruce de caminos que se llama Humming Cain Humming Cain eso es se llama Humming Cain o algo así seguro aunque solo sea por fastidiar el problema es que en la zona hay un bosque bastante grande que es el Diels Forter y eso es malo los bosques son malos para los paracaidistas y para los planeadores o sea que te quedes enganchado en un árbol desde un piñazo contra un tronco pues entran dentro de los riesgos de este tipo de operaciones así que hay que tener un poquito de cuidado de manera que determinan una serie de zonas de aterrizaje y a la sexta brigada aero transportada van a enviar 8 locust de estos 8 M22 así haciéndoselo locust la zona de aterrizaje es la zona P justo al este de este bosque que hemos comentado y al oeste del pueblo de Humming Cain se supone que ellos son la reserva de la división para poder actuar en los puntos donde sean requeridos mientras tanto el resto del regimiento va a llegar a pie por carretera vale no se la juegan los 8 locust son montados en Hamilcars y los dejan allí durante unos días subidos porque empiezan la maniobra de carga el 17 de marzo y en la mañana el 24 de marzo pues utilizando los Halifax que era este bombardero grandote que se había quedado anticuado porque ya estaba el Lancaster Halifax sí algunos lo consideran el antepasado del Lancaster otros dicen que es un avión totalmente distinto a mí me parece pues es un bonito avión de ahí ya punto no vamos a entrar en más detalles pero eso el el Halifax pues es el que va a remolcar estos trastetes bien bueno les sale un día precioso les sale todo guay no hay artillería antillera casi no hay tampoco a las alturas que sí yo creo que yo creo que vamos ya no les debería quedar ni munición la luz baffe no está ni se lo espera bueno pues resulta que parece ser que uno de los Locust se suelta dentro de la de la bodega de uno de los de uno de los aviones y desestabiliza el planeador se rompe el se rompe el remolque y parece ser que lo último que ven es el 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 Hamilcar haciéndose pedazos mientras por la cola sale disparado el Locust cayendo aparte suelto algunos dicen que fue un fallo estructural del planeador y otros dicen que fue un problema de que el de que el carro no estaba bien asegurado lo que sea pero el el es horrible imagínate que horror ¿no? cuando ya están más claro cuando ya están más cerca del área del objetivo ahí se encuentran ya con un montón de artillería antiaérea alemana y ahí tenemos más más problemas tres de los planeadores son alcanzados por la por la artillería y se estampan contra el suelo de ahí solo conseguirán sacar uno de los carros con una ametralladora dañada eh otro pues se soltó del del planeador cuando impactó contra el suelo salió volando y se quedó volcado boca abajo o sea con la torre con la torre abajo y las rugas en el aire como una tortugica puesta con las paticas para arriba y otro se estampó contra la contra una casa se quedó sin el set de radio y también perdió el cañón de manera que bueno sobre el terreno ya no tenemos tantos tantos locos eh hay seis que se consiguen poner en servicio algunos pues ya hemos dicho que tienen bastante daño pero resulta que no todos eh consiguen encontrar el camino al punto de encuentro eh bueno como no saben muy bien lo que hacer hay dos que empiezan a hacer un poco la guerra por su cuenta por eso porque no se pueden encontrar con el resto de los colegas y claro bueno a uno de ellos va a unirse a un grupo de la decimoséptima de la otra portada de los de los americanos van a intentar echarles una mano en un combate que están teniendo con con unidades alemanas bastante decididas y ahí parece ser que se encuentran con un cazacarros alemán no te dicen cuáles con un cazacarros o con un autopropulsado no te dicen cuál es es que no he encontrado datos o sea uno me ponen cazacarros otro me ponen autopropulsado uno me dicen un stug otro me dicen un un no sé qué pero no se sabe el modelo ni realmente lo que era el caso es que hombre pues un trasto que cuando le disparas con una ametralladora ya te lo cargas pues imagínate fuera lo que fuera como si hubiera sido el carrito del helado o sea se lo cepilla el pobre pues pues se convierte en nada en tapioca tenemos también uno de uno que bueno de ahí van a van a haber dos tripulantes heridos otro pues se encuentra con el típico problema que estábamos comentando de que la transmisión falla y de que hay otras cosas que que bueno que que no pueden que no pueden arreglarse ya sobre el terreno porque es que acumulan averías con una facilidad tremenda hay un hay un planeador británico que se ha estrellado y dentro hay un jeep quieren sacarlo enganchan un cable para sacarlo con el con el con el con el locust el locust empieza a tirar y el locust se carga la transmisión se queda en el sitio el trasto y aunque bueno usará el cañón y las ametralladoras de donde está pero aparte de eso nada más bueno ya digo que estas cosas pues se van viendo hay bastantes averías a lo largo de todo el día bien y los locust van a estar disparando con todo lo que tienen hasta que por fin lleguen los refuerzos por tierra en una situación absolutamente desesperada en la que van a acabar pues eso hay una escena que es absolutamente patética solamente cuatro locust van a llegar como hemos dicho al punto de encuentro de los cuales solo dos podían realmente entrar en acción y para intentar controlar el acceso desde el bosque desde el Gersforder se suben a una pequeña colina un terreno elevado en una mini meseta que había pues cerquita del bosquecito al este y entonces pues ahí se colocan ellos dos arriba del terreno y los otros dos que estaban averiados abajo cubriéndoles a ellos bien pues nada evidentemente pues que pasa cuando solo tienes dos tanques en un sitio que un Disney que hacer y que todos van a por ellos todo todo lo que puede disparar que tienen los alemanes en la mano empieza a tirar contra esa cima de la colina y evidentemente pues claro los los tanques van a aguantar en el sitio porque por lo visto lo que tenían los alemanes ahí para atacar eran morteros y demás pero lo que hace la infantería que está alrededor es tener que tirarse al suelo y no poder levantarse porque muchos mueren en ese bombardeo así que al final les dicen oye ¿por qué no os quitáis y hacéis el favor de dejar de ser un imán para balas? así que retiran a esos pobres tanquecitos y lo que van a estar haciendo es pues intentar cubrir a los a los paraqueidistas en los contraataques que van realizando los alemanes a lo largo de todo el día al final por fin llega el cuadragésimo cuarto regimiento real de tanques y un escuadrón toma su lugar y por fin lo relevan que ya era ahora realmente es la única acción digamos del ARR en serio con Locust durante toda la guerra estaba claro que si se iba a llevar a cabo algún tipo de proyecto futuro en el que implicara realizar vehículos blindados para que combatieran junto con aerotransportados tendrían que reformular un poquito la idea porque este Locust desde luego ya no valía el concepto estaba muy superado esto hasta que no salga para los norteamericanos el tema del del Seridan que ya tenemos un audio sobre él y que sigue siendo una patata sí y que sigue siendo una patata el Seridan sí a mí me cae muy bien pero es una patata es una patata me hinchan un palo o sea total bueno tampoco tampoco los rusos hicieron un vehículo lo hicieron pero tampoco le salió bueno yo lo veo más lógico que los otros pero bueno sí pero tampoco le salió un vehículo que dices joder no 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 de parte de la pana en absoluto al final igual lo que está mando es el vehículo en sí o es es el concepto ya pero es que entonces te tienes que rendir la evidencia es decir no puedes enviar carros de combate con los paracaidistas los paracaidistas van a estar solos hasta que llegues a ellos y si no consigues entrar en las primeras horas los paracaidistas morirán pues sí aceptar eso es muy difícil claro por eso igual a los paracaidistas lo que tienes que hacer es botarles de armas anti carro como si no hubiera mañana ya pero bueno sabemos todo lo que pasa con eso que cuando llega el paracaidista ahora ya no hay planeadores ahora ya tendrías que hacerlo con helicópteros y cosas así sabes que son muy vulnerables a perder son muy vulnerables a perder todo el material con el que vayan ido que es que es que es difícil entonces yo creo que al final lo que se ha llegado es a que prácticamente no haya operaciones en otros portados en masa quiero decir o sea a lo mejor para históricamente cuando fue la última el último salto de paracaidistas en la guerra del golfo ¿no? ¿pero saltaron los paracaidistas? un poquito ¿no? un poquito bueno pero saltaron no no fue una estoy hablando de cuál fue la última de salto de verdad o sea no estamos hablando de que los rusos lo hicieron en Georgia ya bueno no te sabría decir pero que son unas guerras tan asimétricas que es distinto aquí al final estamos hablando de que no son saltos masivos tipo Normandía estamos hablando de saltos igual de una compañía claro esas cosas en fin ya te digo que como lo que es realmente en sí una batalla de estas hoy en día tiene un sentido limitado no sé y aparte la gente ya no está tan dispuesta que les pasen cosas como Market Garden y demás pues no sé yo creo que la verdad la gente que tenía pensado esto cuando quisieron hacer una una historia así como estos carros de combate era que al final se pudiera hacer una una forma nueva de guerra de verdad un combate tridimensional en el que no te pudieras saltar todas esas cosas que habían sido siempre que había habido desde siempre de tener esas líneas de esas batallas terribles que había habido contra contra posiciones fortificadas o tener que hacer líneas de combate larguísimas y y y batallas de desgaste eternas que se acababan siempre yo creo que ellos pensaban bueno pues si puedo lanzarlos cuando quiera pues hombre sería genial ¿no? y ya está y si los puedo si el enemigo sabe que que puede ser que que bueno que estén ahí donde donde tú no te lo esperas pues hombre a lo mejor se lo plantean ¿no? yo que sé pero bueno realmente no te sabía decir los los tíos que que realmente pensaron en esto en su momento supongo que andaban ahí dándole vueltas a a ver si podían de verdad cambiar las normas de la guerra de una manera tan radical que no fueran posibles nunca más las batallas sangrientas que había habido hasta entonces que fueran todo mucho más rápido mucho más y claro para eso había que hacer que los los combates fueran más decisivos y yo creo que ya se ha llegado al al consenso de que no de que los paraquillistas por sí solos no pueden hacer este tipo de cosas si bueno pues mira acabo de encontrar lo he estado buscando pues fue el último salto paraquillista en combate fue durante la la segunda guerra de irak o tercera o no sé como lo queráis llamarlo que es la guerra este fue el la de 2003 ¿no? sí el 26 de marzo de 2003 y fue la 173 brigada transportada para una inserción aéreo transportada en el aerodormo de Basur sí me acuerdo de eso entonces eso fue el último salto de combate paraquillista claro ahí si llevas allí pero no era ni siquiera la brigada entera si enviaron muy poquita gente en realidad no sé si es un batallón o no 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 es a ver que sí pero también pasaba lo mismo hicieron también una operación más grande con los kurdos pero ahí estaban aterrizando en territorio que ya estaba controlado por fuerzas amigas y cosas así o sea sabes sí bueno luego hubo a nivel de compañía en Afganistán en los Rangers 75 regimientos de Rangers en el 2004 en el 2009 pero a lo que yo me refiero es que tú vas a tomar un aeródromo como en este caso saltas haces un salto de combate para coger un aeródromo y tenerlo en posesión claro si tú haces eso lo que haces es tener digamos una pista de aterrizaje en la que si tú haces aterrizar tus aviones de digamos los aviones de transporte pues sí que puedes sacar provecho de eso porque puedes transportar medios acorazados o blindados para poder defenderte pero si no lo haces así es imposible o sea tú no puedes coger y lo que acabas has comentado tú antes de vamos a coger una zona en el cruce del ring una zona de aterrizaje para que puedan aterrizar planeadores para poder sacar los casos de combate que actúen como reserva divisional estamos hablando de una cosa muy complicada independientemente de que el enemigo sea esté más o menos fortificado más o menos armado sí sí es muy difícil entonces bueno pero esta gente estaba soñando de verdad con otro mundo a mí me gusta pensar que sí que 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 a lo mejor pues eso con el tiempo habría podido ser pero mira es por ejemplo lo que me estabas contando lo de la lo de la brigada transportada esta la centésimo septuagésimo tercera en Irak estos cuando bajan en el aerodromo el aerodromo ya está tomado o sea no sé si me explico sí que sí que es verdad que se pueden seguir haciendo operaciones de estas claro pero yo creo que ya se ha perdido la perspectiva esa de vamos a tirar dos divisiones de paracaidistas en el sitio y nosotros luego rompemos por otro lado ves que se están jugando ahí muchas cosas que te pueden montar una creta que te pueden montar lo que pasó en Holanda luego lo hemos vendido como un exitazo de los paracaidistas alemanes ya que ello fue una masacre entonces es esto de esto de de la operación Varsity sale bien porque luego el resto del ejército británico anglo-canadiense norteamericano cruza el ring como quien se quita las avispas del culo y ese mismo día ya están al otro lado junto con los paracaidistas si no hubiera habido otra o sea hubiera habido otro Arne entonces yo creo que esta gente de verdad sabía claramente que si no eran capaces de poder poner algo que fuera armamento pesado y decisivo en manos de los paracaidistas para que aguantaran en 12 horas podían haberse cepillado a todo el contingente por muy bien entrenados que estuvieran porque sencillamente pues están aislados en la retaguardia enemiga los suministros que les pueden llegar son los que les pueden llegar el armamento que tienen es muy ligero y no es decisivo en absoluto y a poco que el enemigo junte cuatro cosas que estén acorazadas o cuatro cosas que tengan artillería más gorda de 150 milímetros te ponen mirando a ronda en 3-2-1 o sea y es así entonces claro yo creo que esta gente un poco como que andaba por ese rollo sabían que que si no no tal y se la jugaron a todo por el todo para hacer un vehículo lo más ligero posible que pudieran meter dentro de un de un trasto estos y hacer que que pudiera darle esa pegada a los a los paracaidistas esa pegada que no tenían claro problema pues eso es lo mismo que decíamos del Seridan si lo haces ligero lo tienes que hacer muy ligero y hacer muy ligero un carro es quitarle armamento y quitarle y quitarle artillería y eso pues prácticamente elimina esa capacidad de 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 decidir que habíamos dicho que necesitábamos con lo cual pues bueno menudo desastre esto se quedó muy a medio camino no era una mala idea pero solamente puede servir para batallas que ya estén ganadas porque si no o sea bien no sé los los chicos de de la aerotransportada lo van a tener bastante claro saben de qué va este rollo y en cuanto termina la guerra pues tanto los británicos como los norteamericanos empiezan a decir bueno esto no tiene mucho sentido nos lo vamos quitando de medio y entonces empiezan a a dárselo a gente los belgas por ejemplo se lo van a quedar sí bueno pero para hacer para hacer cosas de belgas sí los norteamericanos habían hecho una versión quitándole la torre al al carro y utilizándolo como como vehículo de transporte se supone que con eso lo que haría era pues tractor de artillería por ejemplo o también para transportar municiones y cosas de estas pero realmente pues bueno digamos que que esta gente pues los belgas toman nota y lo que lo convierten es en vehículos de mando en las unidades de Sherman utilizarán esto esto que los americanos llamarían un tractor pues lo van a utilizar como vehículo de mando para coordinar y bueno lo van a tener unos años en servicio luego el caso es que los los gobiernos de Egipto y demás van a cogerse un puñado que les van a pasar los los ingleses y de esa manera van a poder retirar todos los Vickers Armstrong virriosos que tenían de antes de la guerra el mar 4 el mar 5 los van a ir quitando de medio y van a utilizar estos pues con lo con lo que trae ahora pues como carros ligeros y como vehículos de mando en en esto en en la guerra de independencia de Israel la de 1948 pues van a ver algo de combate y de hecho hay uno de ellos en el museo este de de blindados que tienen los que tienen los israelíes sí o sea que bueno algo de esto hay ahora mismo pues ahí yo ya he dicho que que ya vi un ya vi un tetrarch en su momento en en bovington dentro de de esa especie de diorama que hay de cómo era un una milcar por dentro y hay un buen puñado de m22 que están que están en exposición hay algunos en en estados unidos uno por ejemplo está en el instituto de tecnología militar de titusville en florida pero es un trasto al que le quitaron su torre y le pusieron un lv la torre de un lv3 del del vehículo este de anfibio así que seguramente lo que pasa es que era un un tractor de estos t18 al que han dicho pues le tenemos que poner una torre pues mira esta le entra y ya está hay otro que también está en restauración en georgetown en texas hay otro en el museo de blindaje americano en log island pero está sin 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 recuperar solamente está el casco así que le podemos llamar un t18 hay alguno más que está mejor por ejemplo el del el del museo de la herencia americana en stone massachusetts ese ahí tienen uno que está bastante bien hay uno que puede funcionar que se que el motor funciona en en el museo rovers de blindaje de la segunda guerra mundial en rochelle también hay otro en el museo del arsenal de rock island también en eeuu en fort benning que no tiene la torre original tiene una reproducción también otro que pertenece a un señor que que se lo compró y por lo visto luego le construyó él mismo la torre en el museo en el museo de vehículos militares de los eeuu de la segunda guerra mundial en san rafael también eeuu unidos y hay otro que también lo tiene un señor en el museo de blindaje americano de la island y me parece que de eeuu está el de el que van a poner cuando el museo de material militar norteamericano habrá que actualmente está en fort lee y que posiblemente pues eso vaya a formar parte de la exhibición yo el que he visto es el que está en inglaterra en bovington allí en en gran bretaña hay unos cuantos porque hay un señor que se compró dos ¿cuándo? sí se llama kevin whitcroft y este señor que colecciona trastos de estos pues tiene una colección muy curiosa igual que tú tienes de maqueta pues este los tiene uno uno ¿sabes? entonces pues este señor dijo ala venga y se cogió y le puso le puso le ha puesto dos hay otro que está con una con una especie de 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 18 solamente está el casco y que le puso un motor así que lo apañó y una especie de torre que que es reproducción hubo que hacerla por forjada forjarla de nuevo también en también en Inglaterra pero bueno se usa para hacer películas y esto y la verdad es que no está en condiciones de movimiento porque resulta que que no tiene las orugas así que están pensando en sustituírselas por las de un M5 Stuart las orugas sí bueno tenemos también que hay un carro de combate en la India en el Museo del Cuerpo Corazado en la Melagar no sé será que se lo dejaron ahí los británicos cuando se fueron o algo desde que alguna movida de estas raras hay otro que está como hemos comentado en Israel y hay uno en Bruselas y otro en Sösterberg en Holanda el de Bélgica funciona todavía se puede poner en marcha o sea que de vez en cuando lo sacan a pasear y más o menos eso es lo que hay yo ya he dicho yo vi el de Bobington me sorprendió mucho bueno curioso curioso vehículo y bueno nada te parece si hablamos de maquetas pues me parece bien porque después del repaso de esas que están por ahí para ser un carro que no fue muy aprovechable en la Sonora Mundial pues si que ha dado lugar a maquetas o que si ha dado a maquetas los dos pero me refiero que hay mucho memorial o mucho carro en exhibición no de verdadero vamos realmente sí los que has comentado igual que entraron un poco en combate entonces por eso se ha conservado muchos si lo vamos a comparar con el Sherman evidentemente no pero porque el Sherman es el carro por excelencia pero vamos que te quiero decir que hay que hay un montón bueno pues vamos a empezar con el Locust y el Locust pues yo he encontrado ahora mismo he encontrado cuatro maquetas que voy a que voy a digamos a destacar las primeras son la primera es de Bronco Models que es el M22 Locust Airborne Tank T9E1 que es en servicio norteamericano que es el CB35162 vale A135 evidentemente luego tenemos el mismo carro de combate pero en la versión británica en este caso es el CB35161 vale es lo mismo pero en británico con cosas británicas y demás también a 1.35 a 1.72 me ha llamado la atención este que es lo mismo que es el M22 Locust Airborne Tank en servicio británico que es de la marca S Model que es de China 1.72 que es PS720021 bueno es un kit relativamente nuevo que es el año pasado entonces bueno pues para los que les gusta el tema de de pues modelismo pero más pequeño pues está bien 1.72 y luego tenemos uno que yo creo que es vamos a decir que en resina vale es resina 1.72 que es de M22 Locust que es de Planet Models MV103 y bueno es de es de la República Checa la marca eso en cuanto al Locust porque para el Tetrag tenemos una que es yo creo que es de puede ser de resina por lo que estoy viendo y es A17 Light Tank MK7 Tetrag D.D. Rain Crossing mira lo tienen todo ¿no? tienes el de el del día de y el de el del cruce del ring exactamente puedes hacer cualquiera bueno en fin no vamos a entrar bueno es 1.76 no 1.72 1.76 Milicast que se llama la marca es el número BB117 sí 177 y es muy curioso yo la verdad es que eh lo destaco pues bueno porque es 1.76 y porque se ve más bien se ve poco el Tetrag y luego tenemos 1.35 que también es de Bronco Models que es CB35210 que es el A17 Beakers Tetrag MK1 ¿vale? y esta viene pues eso 1.35 o sea no tienen mucho más bueno a ver ya me parece mucho de otros carros que parecían más chulos y tal bueno yo creo que aquí este este esta versión aquí puedes hacer el Cloud Support o el el Tetrag MK1 cualquier cosa sí pues oye ya digo a mí me sorprende la verdad porque vamos para ser un un carro que prácticamente es una curiosidad a pie de página dentro de la historia que desperta expectación porque vamos de otros carros andábamos buscando otros carros que fueron más importantes y que hubo más y tal estuvimos buscando y había poco o nada de en fin no sé sí 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 a ver estas sacaron esto lo sacaron hace unos antes de la pandemia yo creo que sacaron estas maquetas yo las vi poco alguna vez he visto por ahí pero yo no tengo ninguna de ellas son extremadamente difíciles de ver bueno pues bueno pues me parece a mí me parece sorprendente pero bien también está bien o sea la pena es cuando no se le hace ni caso a un trasto pues que hombre esto tal y como es la idea de que esa esa angustia que tiene la la infantería de otras portadas de tener que soportar de no saber cuándo va a llegar el apoyo de ver que el enemigo tiene la posibilidad de pegarte desde lejos sin necesidad de acercarse a ti que te puede zumbar y tú no puedes contestarle y tal y todo esto pues la idea de poder echarle una manita la cosa es que bueno eran unos vehículos que estaban obsoletos antes de haber salido a la luz que eran conceptos que se habían quedado anticuados pero bueno ya digo eran gente que soñaba era gente que quería pues haber podido ayudar a todos esos y haber ya te digo acabado las guerras antes que ya no hubiera que ya no hubiera tanto problema que ya las cosas pues se quedaran así como como en como en combates mucho más rápido mucho menos sangrientos y que y que bueno que le dieran la vuelta a las guerras y que dejaran de ser estos negocios tan horripilantes ¿no? que que en los que se había convertido esa segunda guerra mundial pero que bueno que que estaban ahí conjurando demasiadas cosas haciendo pactos con el demonio y si querías una cosa era imposible que tuvieras la otra si querías un o sea realmente no yo creo que ahí andaban demasiadas cosas mezcladas y pues eso si no podía ser pues no podía ser el carro de combate aero transportado perfecto el que pueda dar potencia de fuego rapidez y blindaje a unas unidades que carecen de todo en esos primeros momentos de una ofensiva en la que tienen que afianzarse y agarrarse con un accidente al terreno hasta que lleguen los refuerzos pues todavía está por hacer se ha probado con todo se ha probado con carro lanzamisiles arrojados en palés con cazacarros sin torre con el cañón adosado a la a la barcaza con esto que eran el mini Sherman y el mini cruzader y y de momento pues no se ha dado con la combinación perfecta quizá pues eso sea un sueño imposible o quizá con el tiempo pues pues se llegue a una solución de compromiso pero bueno estos lo intentaron combateron con mucho valor fueron muy poquitos participaron poco pero bueno ahí están son un momento en la historia en los que pues unas patatas tenían que tomar el relevo y convertirse en en los vehículos potentes que esa infantería desesperada necesitaba así que bueno pues sí que merece una cierta atención ¿verdad? sí la verdad es que ese tipo de patatas a la gente le gusta pues no sé a qué gente pero bueno la gente que no tiene que estar dentro cuando llega el momento eso está claro bueno a ver hay gente de pato di que sí además este tipo de 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 ¿cómo se llama? de trastos pues también son de hay que mencionarlos hay que hacerles el programa y y que la gente sepa de ellos y eso que no hemos hablado de otros que sacaron salieron pero ni siquiera vieron en combate sí es verdad tipo ran o sentinel sí cosas de esas raras que se hicieron en países raros exactamente y que vete a saber ¿no? pero pero bueno oye sí sí además ya lo has dicho al principio habrá que hablar un día de la mar mongerington y todos sus trastos sudafricanos ha salido ha salido el tema va a ser necesario ¿no? sí 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 porque madre mía bueno no solo sudafricanos de demás sitios también vamos a ver nos queda nos queda mucha tela que cortar por ahí ¿verdad? exactamente exactamente pues nada pues si quieres lo dejamos aquí pues aquí lo dejamos pues y nada pues a toda la gente que nos habéis escuchado muchas gracias por haber aguantado hasta el final estas dos patatas a otras portadas esperamos que os haya gustado el programa y por favor hacednoslo saber en vuestros comentarios si así fue pues le dais al me gusta si os gustó evidentemente y lo compartís con la gente que penséis que le pueda resultar de interés si os parece que lo merecemos por favor apoyarnos con el programa de fans que nos ayuda a poder tener pues los libros la información el material que nos hace falta para poder hacer estos programas y bueno pues deseando eso que lo hayáis disfrutado y esperando vuestros comentarios vuestras sugerencias pues nos despedimos hasta el próximo programa un saludo muy grande hasta luego esto ha sido todo por hoy si te ha gustado danos un like recuerda que puedes encontrarnos en podcastcasusbelly.com también en twitter en facebook en instagram y en telegram espero que te haya gustado porque esto ha sido un spin off de casusbelly podcast un saludo muy grande hasta el próximo podcast hasta el próximo podcast